¡Suscríbete al canal! 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 eran Andrés Contreras, Chava Elguero, Heriberto Martínez eran los principales y ellos vieron el torneo. Listo, bueno pues ya estamos de regreso aquí en Viva Basket Live algunos problemas de audio pero estamos ya listos, recuerden que también pueden seguir esta transmisión a través de Instagram TV, entonces también busquen la cuenta de Viva Basket y lo pueden seguir también en esta plataforma también de Instagram y por supuesto aquí en Facebook Live con esto que es Viva Basket Live y seguimos platicando con Javier González Rex, una de las leyendas de nuestro básquetbol mexicano con mucha experiencia, con mucha pues historia que contar Javier, retomamos, estábamos entonces en lo que estabas haciendo con San Andrés este club que pues nos decían 150 niños tienen hasta el momento en esta escuela dejándoles ahí todas las bases, ¿no? Sí, pues 150 niños ya tenemos ahí, hemos por unas situaciones contractuales digamos con los me refiero a los coaches de que pues una coach que ya tenía bastante tiempo con nosotros decidió que pues era tiempo de sentar cabeza y se iba a casar y nos dijo adiós y otro coach, bueno, pues algunas lesiones ya viejas en la cadera y nos dijo adiós y hemos ido reclutando nuevos coaches y también de aquí mismo de la misma cantera de San Andrés hemos sacado, ya tenemos dos coaches que están en las categorías inferiores que están trabajando muy bien, que son coaches que tienen experiencia digamos en trabajo con niños porque el papá de ellos que es Benjamín Paredes trabaja también en colegios particulares y siempre los acercó para que le ayudaran con las clases y el entrenamiento y han estado haciendo digamos que sus inicios como coaches en el club que son Andrés y Ulises tienen a estos niños pequeños y contrario a lo que la gente podría pensar de que, ah bueno, pues es que son niños que son jugadores y que los están implementando, no, ya son chicos de más de 20 años que tienen toda la formación como lo hemos hecho en San Andrés en cuanto a las bases de respeto y todo esto y que ahora están con los chicos y en las categorías inferiores como son micro y mini que son las más pequeñas de competencia, ya lograron sus campeonatos a nivel de la delegación veneziano Carranza, que la delegación veneziano Carranza es la delegación con el torneo delegacional más grande hasta 72 equipos para el torneo para representar solo a la delegación y que ellos hayan logrado el campeonato en sus categorías, pues eso es importante, quiere decir que están trabajando bien y la verdad nos sentimos muy orgullosos. Y es que es una una delegación donde se juega mucho básquetbol, donde hay muchos muchos equipos, obviamente está Oceanía, está el Moctezuma, está la ciudad deportiva, ¿no? Entonces hay muchos lugares muy emblemáticos de esa de esa delegación donde se respira básquetbol y hay mucha historia de básquetbol, ¿no? Mucha, mucha historia de básquetbol, como bien lo mencionas el club Oceanía con la familia de los Trinidad, está Venustiano Carranza, que es el deportivo Venustiano Carranza, está también, ahí, bueno, digo, voy a mencionar, está en el deportivo Venustiano Carranza, había un coach en paz descanse, Juan Zavala, que se nos acaba de ir, le mandamos un abrazo a su familia, este, haciendo básquetbol con un equipo que, un club que se llama Black Power, haciendo básquetbol para la Venustiano Carranza, también estuvo ahí un tiempo Marcos Bautista y luego, bueno, pues vamos a ir moviéndonos hacia un club, clubes diferentes que se encuentran en los diferentes deportivos, pero bueno, son los más emblemáticos, ¿no? Yo creo que de mucha tradición de muchos años. Oye, ¿y qué tal esos duelos de Liga Mayor? Que te tocó jugar, obviamente, muchos años, esos enfrentamientos de equipos clásicos, ¿no? Fíjate que me tocaron muchos enfrentamientos de ese tipo, la verdad, esas son cosas que hacen crecer a los jugadores como jugadores y como personas, porque aprendes a valorar un montón de cosas ahí, con una Liga Mayor, con muchísima calidad, porque, pues en aquel entonces, los jugadores que jugaban esta Liga Mayor en la Ciudad de México, eran, pues el 80, 90%, estaban jugando la Liga Profesional y venían a jugar la Liga Mayor, entonces una Liga Mayor de muchísimo nivel, y pues a mí me tocó como joven, y yo creo que por eso de ahí adquirí esa habilidad o ese nivel, o como le quieras llamar, y entonces, ese afán de siempre salir adelante, yo creo que eso le está haciendo un poco de falta a la Ciudad de México, una Liga Mayor de muy buen nivel, donde puedan incluir ese roce, exactamente. Ese roce que te daba esa Liga Mayor, el carácter que se forjaba también, porque eran duelos realmente de mucha rivalidad, donde seguramente dejaste muchas veces, más allá de sudor, algún diente seguramente, sangre y todo, pero es que eran, la verdad, muy buenos buenos. Enfrentamientos de verdad, de esos, de esos que como dicen por ahí, donde se hacen los hombres, o sea, o ahí, o te aferrabas y luchabas o salías corriendo, nomás sabías esas dos. Sí, y muchos de ellos jugaron ya después en Liga Nacional de Baloncesto Profesional, platícanos cómo das el salto, cómo empiezas tu carrera ya en lo que es, lo que ya muchos conocen ahora sí, como la LNBP. Pues sí, mira, yo empecé, como te digo, en este primer equipo de Aztecas de la Ciudad de México, en donde salimos seleccionados por el entrenador y estos jugadores, Daniel Macías y un servidor. Empezamos con el equipo de Aztecas, obviamente con jugadores de mucha experiencia y por situaciones de juego y de, pues de lesiones también y de todo, terminamos Daniel Macías y yo jugando de titulares en los playoffs, en ese primer año, pues imagínate el golpe ese de la sensación de, en tu primer año terminar jugando de titular las finales, era algo así, wow, ¿no? Y enseguida hubo una liga que duró poco tiempo, que se llamaba la CBP, este equipo inició la liga con un equipo en la Ciudad de México que se llamaba Patriotas de la Ciudad de México, que jugaban en el Deportivo Oceanía, donde estaba Andy Olivares, entre otros jugadores, que dirigía Pancho Ramírez y bueno, al segundo año que viene la CBP, la verdad es que fue una liga de las ligas que empezaron a pagar muy buenos sueldos y a los que estábamos en el CMEBA, pues nos reclutaron hacia allá y con mucho mejor sueldo, pues me moví, ¿no? Hacia la CBP. Yo ahí logré ser el novato del año de la CBP, promediando 42 puntos por juego. Andaba con rodeos, ¿eh? Entonces, el día que hicieron el juego de estrellas, que dieron el novato al, el reconocimiento al novato del año, yo estaba con este equipo y en un entrenamiento en Tijuana, ah no, nos movimos a León, en un entrenamiento en León, en un entrenamiento para que, imagínate la intensidad del entrenamiento, fuimos por un rebote y caí y uno de mis compañeros me da un codazo y me rompe la clavícula. En un entrenamiento, eso fue un entrenamiento. Entonces, pues ya me enyesaron y quedé paralizado un mes cuando llegó mi boleto de avión y mi carta de invitación para el juego de estrellas, para el nombramiento. La verdad es que estaba yo muy desanimado y joven, pues tenía yo 22 años y 21 años, la verdad no quise ir, me quedé en mi casa casi, casi a enjuagar mis lágrimas por lo que había pasado. Este, continué la liga, terminé ahí y en el año 2000 fue que inició la LNVP de la mano de Modesto Robledo, ahí donde yo me integré, gracias a él, me integré al equipo de Ciudad Victoria, a los Correcaminos. Antes estuve un año en los Dorados de Chihuahua, bajo la conducción del coach Lassaye Taylor. Yo creo que soy uno de los pocos jugadores que ha logrado jugar en Chihuahua, en el Distrito Federal y en Jalisco, siendo de la Ciudad de México. La verdad es Chihuahua una ciudad que al principio difícil por mi procedencia, pero que después cuando la gente se dio cuenta que de verdad me entregaba yo para defender los colores de mi camiseta y el estado que estábamos representando, pues la gente también, yo creo que al final del día reconoció eso. No era fácil entrar a Chihuahua, ¿verdad? No, en esa época era algo muy, muy, muy complicado. ¿Y quiénes estaban en ese momento? Pues mira, curiosamente, no, Tino Chávez estaba con el equipo de Tampico, en la UAT, en Tampico, entonces Correcaminos-Tampico. Yo estaba en Chihuahua, estaba Arturo Montes, estaba Chapo Paredes, estaba José Luis Rodríguez, que le dicen el pollo, y algunas otras gentes que pertenecen ahí al estado de Chihuahua. Locales. Sí, más locales. Entonces el entrenador era, el entrenador era Asalle, pero el asistente era Julio Gallardo, era el asistente. Ah, claro, sí, que también fue seleccionado. También fue seleccionado hace muchos años. Julio Gallardo, a quien le aprendí muchas cosas, un jugador muy inteligente, que podía resolver cosas así de rápido, tenía mucha imaginación, y otro jugador muy importante, que también de esa zona, Carlos Key, que de la zona de Juárez y todo eso, que también estaba integrado al equipo de Chihuahua. Hicimos un buen papel, llegamos hasta las finales, y bueno, pues ahí nos faltó como que redondear el equipo para que pudiéramos avanzar, ¿no? Más adelante, te digo, ya aparecí yo, ya Modesto me llamó, me fui a jugar a Ciudad Victoria. Cuando llegué a Ciudad Victoria, yo pensé que los equipos profesionales como en el que había yo estado antes, que mi primer equipo profesional fue los aztecas, como te digo, dueño Jorge Vergara, un equipo profesional en toda la extensión de la palabra, porque fue mi primer equipo y nos hicieron un contrato por diez meses, que fue genial, con un muy buen sueldo, muy buen trato, todo, todo de primera calidad, y después los otros equipos, como que no había ese fondo económico para poder dar ese trato, ¿no? Y los contratos eran normales, de cuatro meses, de seis meses, con muy buen trato, pero pues bueno, los contratos eran un poco más pequeños, hasta que llegué a Victoria. Modesto Robledo tenía ahí todo muy bien estructurado, había cuatro equipos de la UAT en ese entonces, que era Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, y junto con otros equipos se inició la LNVP, y la verdad yo fui muy feliz ahí, nació Javier ese año, en el año del 2000, ahí empezó a caminar en el gimnasio de la UAT, en la cancha central. O sea, ¿eres de Victoria? No, naciste aquí. Sí, de hecho, estaba yo jugando en Chihuahua, y Moni estaba embarazada, y casi nace en Chihuahua, porque ya voló a los siete meses, y la doctora le dijo, es que si no vuelas en estas fechas, ya no te vas a poder mover, y voló, y bueno, nació en la Ciudad de México, pero todo el año 2000 se la pasó ahí, aprendió, gateó en una cancha de básquet, caminó en una cancha de básquet, es decir, digamos que desde caminar en una cancha de básquet, ahí en Ciudad Victoria. El coach Pep, claro, yo creo que de los coaches, de los mejores que yo he tenido, yo creo que el más matado, por así decirlo, de todos los coaches que yo he tenido, porque ese hacía 24 horas, hacía básquetbol. O sea, nos íbamos a dormir, y de repente al otro día nos encontrábamos con la noticia de que, pues el señor había estado hasta las 4 o 5 de la mañana en la universidad, en la oficina del equipo, viendo videos, checando estadísticas de Europa, o sea, muy, muy metido en lo que hacían. La verdad es que fue una experiencia muy, muy padre. Y en esa parte de la Liga Nacional, creo que una etapa importante para ti, Javier, es lo que pasa en la ola, ¿no? O sea, el jugar en el, te tocó jugar en el plan seccional, primero, ¿no? Y luego se mudaron esa temporada cuando llegan a la final, al Juan de la Barrera, pero lo que significó la ola roja para la afición de la capital fue algo muy importante. Y creo que estarás de acuerdo, y estarán de acuerdo, amigos, seguramente, bueno, y también. Esa ola tenía algo muy particular, que era jugadores hechos en la Ciudad de México. Así es. O sea, que sabían lo que era el básquetbol de la Ciudad de México, que se habían hecho aquí en la Ciudad de México, que habían jugado Liga Mayor, que se conocían, que habían sido rivales, ¿no? Y que se juntaron en ese, en ese equipo que estuvo, pues, a nada de, de coronarse campeón, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que fue, sin temor a equivocarme, el mejor equipo que ha tenido la Ciudad de México, no porque, no por lo que hayan hecho los capitanes ahora, por demeritar eso, porque es algo muy importante lo que hicieron, pero la diferencia es, número uno, la nómina. O sea, la nómina de nosotros era una de las más bajas de la liga. Sí. Resultado de que, sí, teníamos tres extranjeros muy buenos, cuatro, con un pocho, pero, como dices, todos los jugadores de la Ciudad de México, la afición estaba totalmente identificada porque fuimos jugadores hechos en la Ciudad de México, que, como bien dices, fuimos rivales muchas veces, pero que fuimos compañeros en las selecciones representando a la Ciudad de México, que sabíamos que era, que era sudar esa camiseta representando a esta ciudad, y que dimos todo y que, que funcionó muy bien, que tuvimos un excelente coach, como lo es Daniel Maffei, yo le digo, el mejor coach del mundo, porque tenía un equipo que, este, ciertamente no éramos los de, nos veían así caminando, alguna maestra de aerobics, de Juan de la Barrera, decía, es que son increíbles, yo le decía, ¿por qué? Es que si los ve uno cuando entran caminando junto a los de los otros, decimos, ah, nos van a arrastrar, pero no, teníamos esa dinámica y esa sinergia que, que hacía que todo funcionara, ¿no? La gente entregada, y a mí, se me hacía increíble, como una hora antes del juego, la gente empezaba a llenar el gimnasio, temporada regular contra quien fuera, o sea, el gimnasio se llenaba hasta las lámparas, como pasó ahora en las finales de, de Capitanes, de Capitanes, pero en aquel entonces, eso era toda la temporada, ese fue el motivo por el cual nos mudamos del, del plan seccional, le llamaron muchas veces la atención a Armando Varali, que era el dueño del equipo, porque venía Protección Civil a decirle que, pues, no podían tener tanta gente adentro, o sea, era peligroso. No, a mí me tocó, digo, me tocó en la última temporada, si no me equivoco, que estuvieron ahí, me tocó estar ahí, como la voz de ese equipo, y cerraban, o sea, no podía pasar más gente porque ya estaban alrededor de la duela, estaban en la parte de arriba, y era un ambiente, este, la verdad, sensacional, ¿no? Yo me acuerdo un partido contra León, que también eran buenos, muy intensos también, pero sobre todo creo que fue mucha camaradería, ¿no? Hoy he platicado, y hemos tenido la oportunidad de platicar con Eric Martin, con, con este, no sé, con Rafa Sandoval en algún momento, y la gente, y ellos dicen, es que fueron épocas muy buenas, ¿no? Las que, las que vivimos ahí en la ola, la pasamos bastante bien, y sí, se hicieron muy buena camaradería con Bubacar, sí, además era un jugador muy espectacular, serio, ¿no? Muy fuerte, fuerte, pero se dedicaba a jugar, daba espectáculo, y estaban, sobre todo, es que comprometidos, ¿no? Muy comprometidos, y como dices, jugadores espectaculares, también Eric Martin, en algún momento en el plan sexenal, teníamos, yo creo que uno de los jugadores más espectaculares que ha habido en México, que es Marshall Phillips, que la gente decía, es que este es Michael Jordan, no, se llama Marshall Phillips, pero se jugaba parecido, muy parecido, muy bueno, muy efectivo, también muy callado, para la siguiente temporada, él tuvo una lesión, y por eso ya no pudo regresar al equipo, y ahí es donde traen a Eric Martin, directo de Oklahoma, ex compañero de Eduardo Najera, y de NCWA, de primera división, o sea, ese tipo de americanos teníamos en la liga, o sea, jugadores que... A lo mejor no se acuerdan, pero Bubacar fue compañero de Alan Iverson en Georgetown. Así es, en Georgetown, sí, o sea, estamos hablando de jugadores de primer nivel, de élite de la NCWA, de esos jugadores había, ¿no? Ahora, yo no digo que los jugadores sean malos, son muy buenos, pero pues no tenemos jugadores como de esa clase de NCWA, que pudieran estar en la NBA, pero que en vez de eso estuvieran aquí, y que encontraran en esta ciudad, su casa, Richard López, a quien también le mando un abrazo muy fuerte, que fue el que nos dio el tiro del gane para ganar la primera serie, después de que estábamos casi muertos desde el inicio de la serie. Esa serie, digo, la gente no se le va a olvidar, vino Matamoros, que estaba clasificado por debajo de nosotros, y nos ganó los dos juegos en casa, una serie de tres. Nos fuimos a Matamoros, ganamos los dos, y de regreso, con el juego empatado y segundos en el reloj, Richard López mete un tiro de media cancha y se acabó. Y de ahí, bueno, para adelante series muy importantes, contra Saltillo también, recuerdo, una serie muy fuerte, con Víctor Mariscal, Gerald Reiner y todo ese equipo que estaba fuertísimo, que venían, por cierto, de eliminar al número uno de la liga, en ese entonces, Monterrey, que tenía un récord de 46 y 4 perdidos, y ellos clasificaron en el octavo de la liga y eliminan al número uno. O sea, una liga muy pareja, con jugadores de mucho, mucho nivel, con un Víctor Mariscal en plenitud, jugando excelente, digo, lo hizo muchos años, pero ese año especialmente estaba intratable, intratable, era un jugador, no me refiero a la persona, sino a la manera de jugar, era un jugador muy, muy difícil de detener. Oigan, a ustedes les tocó, obviamente, ibas naciendo prácticamente, pero, ¿se acuerdan de algo de la carrera de su papá? Yo, de cuando estaba en la bola, bien me acuerdo que siempre teníamos como que un lugar especial para nosotros, bueno, para la familia, ¿no? Y esa parte siempre se llenaba con, pues, gente de la familia, no con nadie más, o con amigos, o alumnos inclusive, porque también era profesor antes de jugar a la profesional, entonces, pues, ese lugar se llenaba de puros conocidos, también en las otras partes del gimnasio, ¿no? Pero, pues, eso es como uno de los recuerdos más, más memorables que tengo, y también de que mi bisabuelo, en paz descanse, que traía siempre un, un tambor gigante que tenía un gallo, que siempre hacíamos un buen de ruido con él cada vez que metían canastas y todo, sí se, se armaba mucho el ruido de la familia. Oye, ¿qué tal para tirar tu papá? Como pocos, ¿verdad? Impresionante, sí, y o sea, hablando de las experiencias, no sé por qué, quizá yo, yo era muy pequeño, pero yo tengo muy grabada esa escena del último, del tiro de último segundo de Richard López, porque, pues, yo no sabía qué estaba pasando, y de repente el gimnasio estalló, o sea, simplemente la gente empezó a gritar y no sé, tengo esa escena muy tatuada y, pues, bueno, también como momentos con cada jugador, y, o sea, momentos especiales de veces que fueron a la casa, a estar con nosotros, como Eric Martin, como Richard López, como Boubacar, que no sé, o sea, son esas cosas que te marcan y, pues, hablando deportivamente, que son cosas, o sea, que no sé, que te dan identidad deportivamente, entonces, sí es como todo un mundo, todo lo que se vivía en ese entonces. ¿Tienes alguna anécdota, Javier, de esa parte de la ola? Porque después jugaste todavía en la Liga Nacional, fuiste a Tecos, jugaste en Campeche, que también tuviste varios años allá en Campeche, pero la gente sí te recuerda mucho con como esa parte, como esa, como parte de ese equipo de la ola, y esos triples que sacabas luego unos tiros que decías, o sea, como, ¿de dónde salieron esos tiros, no? Siempre te ibas a la orilla, y desde la orilla lo tenías medido perfectamente esa distancia al lado, ¿no? Mira, tengo una, me recuerdo muy bien que cuando perdimos el segundo juego en casa, contra Matamoros, íbamos caminando para el vestidor, y me detiene un reportero de Notimex. Margarit. En paz descanse, buen Enrique Margarit. Un excelente amigo, y me dice, a ver, Rex, ¿qué va a pasar? Porque van perdiendo la serie 2 a 0, Matamoros rankeado como la mejor sede de la Liga, porque se llenaba el gimnasio y todo el apoyo para su equipo, perdieron los dos, se acabó la temporada para la ola, y yo le contesté, si ellos pudieron venir a ganarnos dos juegos aquí, podemos ir a ganarles dos juegos allá, y me dijo, ok, me voy a quedar con eso, voy a hacer la nota, y ya me metí al vestidor, y entrando al vestidor, Daniel Mafei, que yo creo que él junto a Fernando Wong, en paz descanse, el chino Wong, yo creo que él junto al chino son los dos entrenadores más inteligentes que yo tuve en toda mi carrera. Daniel Mafei es argentino, él dirigió a la selección de Panamá, la clasificó, y dirigió en Arabia Saudita muchos años también, ahorita está dirigiendo en Argentina nuevamente, excelente coach, excelente persona, con unos valores, y una manera de pensar que yo a la fecha sigo recordando, de repente me llegan como flashes y sigo recordando cosas que trato de poner en mis equipos, y esa vez estábamos en el vestidor, y callado siempre, en ese momento, dejó que todos nos sentáramos, que nos quitáramos los tenis, y ya que casi todos estábamos tranquilos, nos dijo, bueno, quiero que me digan si ustedes saben por qué perdimos el juego. Nunca un entrenador me había preguntado eso, yo me hizo pensar, y dije, bueno, a ver, y pues empezó a preguntar, y dijeron, algunos dijeron unas cosas, otros, otros, y me dice, tú, ahí teníamos una, cómo decirte, como un acuerdo, yo era el capitán del equipo, y Bubba era el co-capitán del equipo, y él decía, Rex es el capitán de los mexicanos, y yo soy el capitán de los extranjeros, entonces decía, a ver, ya que todos habían hablado, solo faltábamos Bubba y yo. A ver, espera, pausa, extranjeros en ese momento, estaba Bubba Carr, estaba Eric Martin, Richard López, y Dion Watson, que era el grande, Dion Watson, que era un grande, un cinco, que también tiraba de tres puntos, entonces, esos eran los extranjeros, entonces, este, me pregunta a mí, y yo le dije, pues sí, yo sé, Bubba estaba muy molesto, yo le dije, sí, yo sé por qué, me dice por qué, yo le dije, porque no le, no le dimos el balón a los postes, porque nos la pasamos tirando todos, porque pues eso habíamos hecho la mayor, la mayor parte de la temporada, ¿no? Y Bubba me dijo, sí, señor, tiene usted razón, porque él estaba muy molesto, porque no llegaba al balón, ¿no? Tiene usted razón, señor, yo también apoyo eso, que no sé qué, y dijo, y el coach Maffei dijo, bueno, ¿lo entendieron todos? Sí, vámonos a la casa, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, y todos dijimos, sí, bueno, gritamos, un, dos, tres, vámonos, y llegamos a Matamoros con un jugador que tal vez nadie se acuerda de él, yo me acuerdo perfecto, porque viví esos momentos cruciales contra Matamoros en su casa, y digo cruciales porque estábamos acostados, ahogados de quedar eliminados, Simón Salé, un jugador interno, centro, 1'97", muy fuerte, muy corpulento, muy valiente, en ese primer juego sale Bubacar por faules, a la mitad del cuarto cuarto, con el juego ahí, sale Eric Martin se lastima el tobillo faltando un minuto, no podía correr, se levantó porque de veras tenía ese corazón tan grande, y Simón Salé, yo le dije, ¿sabes qué Simón? Rafa salió por faules, también Rafa Sandoval, yo le dije Simón, voy a subir la pelota, se la voy a dar a Eric, y voy a hacer un corte hacia la esquina, y tú me pones una pantalla, me defendía un jugador muy bueno, mexicano también, Eduardo Liñán, cuando salgo, salgo, recibo la pelota, y cuando volteo, lo veo al otro estampado en Simón, y meto un triple para empatar el juego, faltando como 11 segundos, nos vamos al tiempo extra, en el segundo tiempo extra, misma historia, pero arriba, y Simón otra vez una pantalla bien puesta, o sea, son de esas cosas que se me quedaron bien grabadas, y yo les digo, yo les digo a mis coaches, y les digo a los muchachos que, un tirador, puede ser muy bueno, pero quien lo hace grande, es quien hace una buena pantalla para dejarlo, porque un tirador, que es un tirador natural, pues puede tirar muy bien, pero también hay formas de marcarlo, pero si de repente alguien lo libera con una pantalla, y toma un tiro para tomar ritmo, una vez que tomó ritmo, ya no necesita ninguna pantalla, ya no necesita nada, ya se calentó, y va a tirar, y va a notar, entonces esas cosas de la ola se me quedaron muy marcadas, y otra muy 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 importante que se me quedó marcada es entramos a un juego, jugamos contra Zacatecas, el gimnasio lleno, se acabó el juego, y el gimnasio no se vacía, se queda el gimnasio, pues digamos al 80%, ¿por qué? Yo no me di cuenta, pero caminé yo hacia, caminé yo hacia la banca, porque se acabó el juego, y a espaldas de mí quedaron mis compañeros, y fue la primera vez que lo hicimos, era el cuarto, quinto juego de la temporada, caminaron todos al centro, y levantaron las manos al público, y yo de repente de este lado empecé a ver que levantaban las manos, y yo decía, ¿por qué? Y cuando volteo del otro lado veo a todos mis compañeros con las manos arriba en el centro de la cancha, y toda la gente haciendo con las manos al frente, saludando a toda la gente y aplaudieron, entonces convertimos eso en una costumbre de ir al centro y saludar a la gente. ¿Cuándo iban a la visita? Cuando íbamos, cuando íbamos de visita o de local, cuando íbamos de visita a la gente, mira, la gente en Jalapa, por ejemplo, Jalapa que fue un equipo de mucha hegemonía durante muchos años, la gente de Jalapa aplaudía nuestras canastas como las de ellos, eso es increíble, o sea, es increíble que un equipo que sabe que le vas a ganar, que la gente te apoye, eso es increíble, 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 entonces quiere decir que éramos un buen equipo, o sea, no éramos un equipo sucio, ni golpeador, ni nada, jugábamos básquet, jugábamos fuerte, pero jugábamos bien y eso le gustaba a la gente. Sí, la verdad es que sí, se queda mucha gente con ese recuerdo de la ola, muy buenas épocas, y perdieron esa final con Panteras, que se les escapa el campeonato, y bueno, pues a ver, tenemos algunas llamadas, Javier Telles, y les manda saludos, Julio César Castañeda también, dice que sin tanto rastrillo, dice, Pablo Luque, saludos Rex, Pablo que lo conoce, está con Bernados allá en Cibacopa, Tito Campo, Tato Ramírez, te acuerdas de los tiros contra el DF, ¿no? Saludos a al buen Gustavo Ayón también, que está en plenas finales de la liga Endesa, y que, ¿te tocó jugar con Gustavo? Claro, me tocaron sus inicios en la liga profesional, fíjate que coincidimos, él jugaba en Jalapa, nosotros, yo estaba en Campeche en aquella época, ya se veía un jugador con mucho talento, y coincidimos en un torneo que se hacía muy, muy bonito en Ruiz Nayarit, en diciembre, un torneo muy bonito, bien organizado, pero, y los equipos eran equipos tremendos, o sea, el equipo, el equipo contra el que jugamos la final, estaba en el equipo, Horacio Llamas, Víctor Ávila, Óscar Castellanos, este, Florentino Chávez, Gustavo Ayón, dos extranjeros muy buenos además, Arim Solares, y el equipo con el que estaba yo, era Alonso Izaguirre, Víctor Mariscal, este, o sea, sí, o sea, era casi, Jorge Rochín, casi dos selecciones divididas a la mitad con extranjeros, esas fueron, esa fue la final que me tocó jugar a mí, una final increíble, increíble, en ese equipo de Ruiz también estaba Enrique Zúñiga, o sea, equipos muy fuertes, y otra, otro torneo muy importante por ahí, por esa época donde también, este, me tocó ver jugar a Gustavo, fue en, en el torneo este que se hace en Oaxaca, en Pinotepa Nacional, cerraron una plaza de todos, le pusieron asfalto, y le pusieron un par de canastas, porque la gente también abarrotaba el lugar, Gustavo Ayón me tocó también en una preselección, íbamos a China, yo ahí desgraciadamente me desgarro el gemelo, el músculo, el cuadríceps en un entrenamiento, y quedé fuera de la selección, pero yo me acuerdo mucho de Gustavo, porque llegó a esa selección, y en aquel entonces estaba jugando muy bien Omar Quintero, era parte de la selección nacional, y en un entrenamiento, Omar estaba como tratando de burlarse de Gustavo, porque era nuevo, y el coach, le dijo a, le dijo a Omar Quintero, ah sí, bueno a ver, toda la cancha, uno contra uno, Gustavo no lo dejó llegar a media cancha, era muy rápido, o sea ya era muy rápido, un jugador muy rápido, muy grande, y sabes qué, era un jugador que, de esos que le agradan a la gente, que no hablaba, él iba, jugaba, hacía su mejor juego, y terminaba dándole la mano a todos, la verdad es que, desde sus inicios, es un jugador humilde, que se entregó siempre a lo que hizo en los equipos aquí, y pues bueno, recibió una oportunidad en España, y la verdad, yo es un jugador de los que creo que, de las generaciones que siguieron de nosotros, que si nosotros en la época que me tocó jugar a mí, hubiéramos tenido un Gustavo Ayón, no dudo que hubiéramos clasificado al mundial. Seguramente, pues aquí te mando saludos, Gustavo, te dices, saludos al buen Rex, así que, es un saludo para él, que se está desvelando también, aquí con nosotros, le deseamos lo mejor de los éxitos, el próximo viernes, ojalá que ya acaben la serie, ¿no?, contra el Barça. Sí, bueno, este, está intensa. Está interesante, la verdad es que nos ha dado mucho que hablar, a mí me ha dado mucho para anotar, porque la verdad es que los veo, y de ahí, de lo que veo, se me ocurren ejercicios, se me ocurren, veo las jugadas, y se me ocurre cómo acondicionarlas para los chicos, para lo que estoy haciendo, la verdad es algo muy interesante de ver, y la verdad es, algo muy agradable de ver, es ver a Gustavo jugar, la verdad es, es muy agradable de verlo. Sí, la verdad es que, bueno, pues en el Madrid ha hecho historia, y es un jugador clave, ¿no?, clave, lo que ha conseguido el Madrid en los últimos años, en muy buena medida, se lo, se lo deben a Gustavo, y el tiempo, con el tiempo, o sea, lo vamos a valorar lo que, lo que ha conseguido Gustavo, así que, saludos para el buen Gustavo, te mandan, te preguntan también, tu opinión de César Fierros y Jacinto Álvarez. Guau, no, bueno, César Fierros, cuando yo era más joven, para mí era como, César Fierros era como mi superhéroe, o sea, yo decía, yo quiero jugar como él, ese era mi superhéroe, Jacinto Álvarez es un jugador muy fuerte, muy inteligente, y de verdad merece todo mi respeto, es un jugador que duró jugando la liga, yo creo que de los jugadores más, bueno, tiene poquito que se retiró, digo, no tiene mucho tiempo que se retiró, de edad más grandes, pero sabes que muy sobrio para jugar, o sea, si es un jugador que, si el coach lo sabe usar, es un eje, es un eje, Jacinto es un eje. Obviamente fue de parte también de esa final con Panteras aquí también. Ellos dos, ellos dos. No, esas duelos con Bubba fueron intensos, ¿no? No, no, sí, sí, muy buenos, cosas de recordarse muy, muy agradables. Exacto. Eh, buenos recuerdos de Rex con Campeche, el mejor defensivo 1-1 de México, algo que comentaban sobre los niños U16, Javier sin duda un referente de los fundamentos, dice Tito Campo, saludos desde Costa Rica también, le mandamos saludos también a ese joven. Eh, Isaías, dice, saludos al coach, Javier, de parte del coach, Isaías Ortiz. Ah, bueno, esa es una historia muy padre, Isaías, un saludo, un abrazo, es una persona a quien yo quiero mucho, lo conocí muy poco cuando jugaba profesional, él jugaba para un equipo que se llamaba Bravos de Jalisco, él es originario de Morelia, pero radicado en Jalisco ya de mucho tiempo. Eh, cuando empezaron a reorganizar lo que es el básquetbol, que le dieron a Erika Gómez, la cucha, le dieron el, como la batuta para decir, tú organiza, eh, todo mundo la felicitamos, ¿no? Por sus logros. Ella un día se me acerca y me dice, yo le, yo le, yo el día que la felicité, fue un juego de estrellas que se hizo exactamente en el Texem, ahí, me la encontré porque me invitaron a narrar aquel juego, y la, la felicité por sus logros y le dije, si yo te puedo apoyar alguna vez en lo que, en algo, yo estoy dispuesto, cuenta conmigo. Me dijo, sí, está bien. Tiempo después, me llama por teléfono y me dice, ¿nos podemos ver para platicar? Sí, voy y platico con ella, y me dice, tengo la intención de unir el básquetbol, porque Ademeba y Federación, y traen un relajo espantoso, vamos a hacer una sola cosa, me encargaron de organizar las elecciones nacionales, y quiero que seas, de entrada me pidió que yo fuera, este, como el organizador de las elecciones nacionales menores, para ver que se hiciera a mí, y yo le dije, sí, tú me dices cuál es mi función, y nos vimos en el Comité Olímpico. Cuando yo llego al Comité Olímpico, me dice, este, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero que me ayudes con eso. Yo le dije, pues dime, ¿en qué quieres que te ayude? Lo que tú me digas. Me dice, ¿qué tal si me ayudas dirigiendo un equipo? Me dice, pues tú has estado mucho tiempo trabajando con jóvenes, y me vas a poder ayudar. Le dije, sí. Entonces me dice, mira, hay un torneo que es U15, que se va a hacer un centro básquet en Panamá. Y le dije, ok, en el mes de julio, perfecto. Le dije, ¿qué necesitas? Dice, pues que vayas viendo los chavos y que reclutes. No importa si son federación, si son ADEMEBA, si son nada. Nos vamos a quitar la camiseta de cualquier estructura, este... De organismo, sí, por México, ¿no? De cualquier organismo que sea por México. Y la verdad me dio muchísimo gusto, porque yo como jugador de básquetbol, de la selección nacional, me sentía como, como, hasta como agredido de ver los malos papeles que estábamos haciendo. Todo esto, porque nos ha tocado generacionalmente que si el entrenador es de Chihuahua, hay 10 de Chihuahua, o 8 de Chihuahua. Si el entrenador es de Sonora, hay 7, 8 de Sonora, y así. Entonces, siempre la gente, digamos, del sur del país no ha tenido esa oportunidad. Yo fui uno de esos jugadores, a los que de joven yo jamás fui una selección nacional, porque los entrenadores eran del norte y decían que la selección no estaba hecha para los chilangos, decían. Esa era la, la, la frase que un entrenador me dijo a mí. O sea, eso no me lo cuentan. A mí me lo dijo un coach. La selección no está hecha para los chilangos. Y yo dije, wow, pues muy chico, la verdad me sentí muy ofendido, pero bueno, este, paso. Ahora que me invitaron a hacer esto. Después de las hiciste pagar como jugador. Sí. Con todos esos triples que les han dado. Y este, ahora cuando me toca hacer esta selección, yo voy a, a los diferentes torneos, a las eliminatorias, a ver jugadores. Pero no solo me fui a la Olimpiada Nacional. Me fui a los nacionales del ADEME. Hubo un nacional de ADEMEBA de esa categoría que era 99, nacidos en 99. Este, me fui a, a, al centro de la república también. Fui a Querétaro. Fui al regional que se hizo de esta zona que fue en, ¿dónde me acompañaste, Regi? A Tlaxcala. Tlaxcala. Fuimos a Tlaxcala. Regi me acompañó para ver a los chicos, a los chicos jugar. Este, cuando me dijeron quién era el staff de coacheo, yo me puse en contacto con ellos por teléfono y les dije, cuando llegué a la Olimpiada, me encuentro con Isaías. Él dirigía el equipo de Jalisco. Y yo le dije, Isaías, mi nombre es Javier González. Me dije, yo te conozco de la liga profesional. Y ya cuando me empezó a hablar, dije, ah, sí, cierto. Ya lo ubiqué. Y este, yo le dije, vamos a hacer la selección bien. Mira, Erika me habló de este proyecto. Yo lo quiero llevar a cabo tal cual. Quiero que me ayudes porque en esa zona, a lo mejor se me escapa alguno que tenga talento. Vamos a hacer una preselección bien hecha y no sé qué. Este, Landín, el coach Landín de Aguascalientes también se sumó al proyecto. Y al final, este, el coach Omar, que está de asistente en el CEU, también se, se, se asumó al proyecto. Entonces hicimos un grupo de trabajo muy bien en donde teníamos casi en cada zona del país un entrenador. Y entonces hicimos una preselección de 25 jugadores. Y nos llevamos, ¿sí 25, Javier? 35. 25 jugadores. Y como Erika no tenía todo el apoyo todavía, no pudimos ir al Comité Olímpico, no pudimos ir al Senar. Y entonces Erika me dijo, ¿sabes qué, Rex? Ya te conseguí, pero la concentración la tendrías que hacer en Mérida. Le dije, Erika, donde tú me digas. Nos fuimos al Centro de Alto Rendimiento en Mérida. Nos trataron, nos dieron lo mejor que tenían, siendo un centro de, un centro de alto rendimiento, la verdad con muchas carencias, pero ellos nos dieron todo lo que tenían, nos apoyaron con todo lo que tenían, muy bueno, nos dieron una, una muy buena atención en cuanto a comida, transporte, alimentación, nutriólogo, instalaciones para entrenar, todo lo que necesitaban. ¿Mario no? Este, no. Mario Méndez no estaba todavía. Mario Méndez llegó después cuando casi estábamos terminando, porque estaba viendo también, estaba como supervisando la construcción del nuevo gimnasio que hicieron ahí cerquita. Entonces, nos dieron un muy buen apoyo. La verdad es que se me olvidan los nombres de los directivos de aquel entonces, pero nos trataron excelente, con los pocos recursos que tenían, nos trataron muy bien. Y entonces estuvimos un mes concentrados y la concentración, la selección se armó, pues éramos junto con, no quiero olvidar a David Rosas, ese fue mi delegado de Guanajuato, una excelente persona, también con experiencia de básquet, él tiene su club de básquet, es, es este coordinador en un, en un deportivo también, en una escuela, y también tiene su escuelita de básquet, inmiscuido en el básquet de toda la vida. Y entonces, éramos el staff de cuatro coaches y él, y lo que yo les dije, bueno, somos 25, tengo que cortar a 15, 15, o sea, para quedarnos con 15 para un, para dos semanas. Entonces, la dinámica fue, cada uno hace una lista con los nombres que consideren, y al final, David nos va a ayudar a comparar las listas, porque las va a hacer todas ahí, y los, las coincidencias se van a quedar, los que no coincidan, pues esos son los que vamos a cortar. Solamente no me digan a quién vamos a cortar, quién se tiene que quedar, los 15 que se tienen que quedar. Javier estaba en ese preselectivo junto con Moisés Andriás, y eran dos niños que... Una pausa, porque justamente Moisés, bueno, está escribiendo Isaias, que ya te saludó, y es, y ahí vamos, ¿no? Porque, pues, dice que es el único que ha ganado medalla de oro en la U15, y así lo, así lo hicieron precisamente, y Moisés Andriás, y te manda saludos, salúdenme al coach mucho, y le dice a Isaias Ortiz también. Que no trae nachos. No trae nachos. Bueno, es que... Saludos a Moisés también. La verdad, una química muy padre ahí con, que creo Isaias, con todos los, con todos los muchachos, es, hizo un excelente papel como asistente, porque el entrenador, bueno, es el que tiene que dirigir todo, y tiene que ser una figura de, de mando, digamos, por llamarlo de una forma, pero el asistente tiene que hacer esa otra labor, de, de, de cobijar a todos los demás, de hacer los que se sientan bien, y de pasar los mensajes al coach, de decir, hay esto en el equipo para ver cómo lo podemos sanear, y para que todo estuviera bien. Entonces te digo, en esta dinámica de, de cómo eligieron a los, a los jugadores. En esta dinámica, a los jugadores, en, en todas las visorías que estuvimos haciendo, manejamos unas hojas en donde los chicos iban poniendo sus datos, a los que cada uno creía que eran los viables. Eh, al final reunimos esta lista de los 25, que coincidimos, eh, mandamos llamar a, a Javier y a Moisés como prospectos para que quedaran para un año siguiente, pensando en, si estos chicos se entrenan bien, y se logran quedar en el equipo, van a ser un pie veterano de la siguiente selección, pensando en formar algo para lo que sigue, no solo lo de ahorita. Pensando también como entrenador, era, si me voy a llevar 12 jugadores, puede ser que me lleve 10 que son de la categoría que son los mejores, o 11, y por lo menos uno de los dos que se quedara para hacer el seguimiento hacia el año, hacia el año próximo. Pero, en estas votaciones que hacemos, coincidimos en los 15 jugadores, incluidos Javier y Moisés. Obviamente la votación fue en una, en un cuarto donde solo estábamos nosotros, y dijimos, de aquí no va a salir, y todo esto tiene que ser en pro de México, piensen, no piensen en favorecer a nadie, piensen en México, coincidimos en eso, hicimos lo mismo para los 12, y coincidimos. Entonces, Javier y Moisés tuvieron la fortuna de estar en ese equipo, y como dice Isaías, hasta el día de hoy, después de 2015, que fue en Panamá, esa U15 es la única que ha traído medalla de oro a México, porque se hizo este procedimiento que te digo cómo se hace ahora, pero después de eso, pues, bueno, ya, ya, ya nos dimos cuenta que la, la, lo del Senar no funcionó como se esperaba, porque no terminaron de captar todos los mejores talentos, porque yo, bueno, yo, yo, mi explicación es para esto, es, no es que el Senar trabaje mal, trabajan bien, porque están los chicos entrenando todos los días, la segunda concentración para el premundial me la dieron ahí, y tiene todo para desarrollar en los jugadores, la, la única, el único impedimento es que, un chico que tiene muchas facultades, tiene ofrecimientos de beca para una escuela de alto rendimiento, hablando académicamente, Tec de Monterrey, Udlap, UPAEP, este, Madero, todas estas escuelas tienen un, un programa de básquetbol de preparatoria, que seguramente llama a los chicos, y los papás que pensamos en el beneficio de los muchachos de la escuela, decimos, pues te vas a la escuela, no te vas a meter al Senar, porque no conozco la escuela, ahí solamente es básquet, pero yo sí quiero que juegues básquet, pero quiero que hagas la escuela, ¿verdad? Entonces, muchos de esos, por eso no se pueden terminar de captar los talentos a fin de cuentas todos en el Senar, digo, en Europa yo hice mi tesis acerca de, de un programa de entrenamiento, y en Europa y en España, en, en Argentina funciona diferente, no es que los tienen ahí metidos siempre, este, lo hacen de otra manera, y entonces, por eso yo creo que los equipos no han terminado de cojar, y la otra, que a mí me duele, de verdad me duele mucho, que para dirigir a nuestros nacionales, traigan entrenadores extranjeros, que además no tienen la experiencia con esas categorías, me refiero a este país, no digo si en su país tuvieron experiencia con esos, pero la idiosincrasia del mexicano es diferente que la de otros países, la alimentación es otra historia, la, la educación es otra historia, y la otra es, se hizo ese selectivo bien, porque se hizo ese scouting a nivel nacional, y la verdad hay un jugador, que yo quiero mencionar ahora, que yo no pude tener en ese equipo que llevamos a Panamá, que yo creo que no sólo ahí hubiera, digo, no puede mejorar una historia de una medalla de oro, eso no se puede mejorar, pero que se hubiera podido sumar, y que también tampoco lo pude tener para, para el, para el premundial, que también hubiera cambiado la historia, es un chico que se llama José Elú, de Baja California, no lo pudimos traer porque, en este inter de la pelea de los fondos, o de las responsabilidades, o de todo, no pudimos pagarle el avión, porque los papás no tenían el recurso para pagarle el avión de viajar de Baja California a Mérida, a hacer la concentración, pero ese niño era el niño más grande que había de esa categoría ese año en todo el país, te estoy hablando de un chico que medía 2, 4, pero que de envergadura, es decir, con los brazos abiertos, cambiaba su estatura como si midiera 2, 14, tenía un alcance de brazos enorme, era un jugador importante, y para el premundial también tuvimos que, ya no pudimos tener a Josué Lara, a Ackerman, que ahora está becado en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, un jugador que también, un jugador que también pudo haber sido muy importante, pero cuando lo llamamos dijo coach, es que estoy buscando una oportunidad para ir a la NCAA, le dije hijo, vamos al premundial, ahí te van a ver y te van a jalar, pero él ya tenía la idea de ir ahí, entonces se fue a hacer sus pruebas, y la verdad nos hizo mucha falta, nos hizo mucha falta. Oye, y justamente en ese torneo, Javier, Moisés y tú, la rompieron, fueron de los más destacados, si no me equivoco, recordamos cuando regresaron, nos vimos en el aeropuerto, Javier, ¿no? Cuando regresaron con ese trofeo, cuando cargaron el trofeo, o sea, prácticamente nadie nos fue a ver, o sea, muy pocos, la familia creo que sí estuvo, estuvieron ustedes, con pancartas y todo, pero es un logro que, como dices, o sea, no ha habido otra medalla de oro, ¿no? Y me acuerdo mucho de esas actuaciones que tuvieron tanto muchos como tú, ¿qué te dejó esa sensación? Primero de, como jugador obviamente, y estar bajo el mando de tu papá como coach, ¿no? Bueno, primero que nada, cuando Moisés y yo recibimos la invitación, porque la recibimos al mismo tiempo de la selección, pues nos emocionamos un bueno, por decir, nuestra primera selección nacional, y nos pusimos a entrenar de más, y yo me iba a su casa, él sabe todo lo, todo es un buen que entrenamos, nos tomamos un buen de vidas haciendo como que retacadas, y que no sé qué, nos parábamos en la mañana, que hacer lagartijas, que trotar un rato, que ir a tirar, con su papá también, en paz descanse, que también pues fue coach mío, y cuando llegamos allá, pues estábamos bien nerviosos, ¿no? Con verlos a todos más grandes que nosotros, y ver cómo estaban más fuertes, más rápidos, pero pues una vez como éramos, pues, o sea, pareciera que el destino nos querían mantenernos juntos, éramos compañeros de cuarto, entonces hablábamos y decíamos, no, tenemos que quedarnos aquí para demostrarles a nuestra generación que podemos demostrar más de lo que somos, y pues callar la boca de muchas personas que dijeron que no podíamos hacerlo, ¿no? Y cuando hicieron el primer corte, estábamos bien nerviosos, él y yo estábamos así, yo me bien me acuerdo, estábamos agarrados de la mano, así decíamos, no, cruza, haz chinitos con los dedos, o sea, para que nos quedáramos, y cuando nos dijeron que nos habíamos quedado, no, nos salimos y nos abrazamos, gritamos, o sea, fue súper emotivo ese momento, bien me acuerdo, cuando nos, no podíamos ni dormirnos ese día, o sea, estábamos, teníamos la adrenalina así al cien de saber, no inventes, estamos en la selección nacional, imagínate el papel que vamos a hacer, no, pues sí, llegamos a Panamá, muy nerviosos los dos, obviamente, no éramos titulares, pero sabíamos que, cuál era nuestra chamba, ¿no? Tal vez no era así anotar todos los puntos, ni ser como el líder en rebotes, pero sí hacer nuestro trabajo, igual éramos pues los menores, ¿no? Igual por ser como los más chicos éramos los que teníamos que, no sé, cargar los balones, o, este, que los echaba carrilla más. ¿Los novatos? Sí, los novatos, que sí, los más chicos. Y saías también los novateaba, porque los que no han ido a una limpiada, y nosotros nunca habíamos ido a una limpiada, nos cargan esto, así eran las novatadas, ¿no? Y cuando ganamos el centro básquet, pues lo primero que hicimos, me dice, si yo fue darnos un abrazo de saber de que lo habíamos logrado, ¿no? Hacer lo que muchos no hicieron. Dicíamos, ¿no? Somos los primeros dos mil, y los únicos dos mil que han ganado un centro básquet juvenil, y se nos quedó bien marcado, ¿no? Para el premundial, pues ya habíamos tenido como ese año más de madurez para entrenar, y llegamos, pues un poquito más fuertes, ¿no? O sea, con la misma habilidad de un jugador un año mayor que nosotros. Por ese mismo jogueo, ¿no? Y el tipo de entrenamiento que tenía, habíamos tenido igual, pues con mi papá allá en San Andrés, de vez en cuando, pues también Isaías venía, y hacíamos algunas concentraciones de algunos días en Aguascalientes, fue una concentración que sí me acuerdo muy bien, en el Mami Cocina Center, bien me acuerdo que lo había dicho el Coach Landín, y hubo un momento en el que nos sentíamos tan acobijados con el equipo, que la química era súper bonita, o sea, éramos todos uno, nadie se iba para un lado, nadie se iba para el otro, o sea, todos congeniábamos en la misma cosa, si todos planeábamos algo, alguien podía decir, no, pues no estoy de acuerdo, y lo resolvíamos entre todos, o sea, nada salía exteriores, no decíamos, no hacíamos chisme, por decirlo así, éramos como una hermandad, todos juntitos, en un mismo canal, y yo creo que fue clave para haber ganado ese centro básquet, ¿no? Lamentablemente, pues no se nos dio la, el pase al mundial, pues por lo mismo de que, pues Toño Álvarez y Willis, que venían de Academia Canarias, no tenían como que tanto tiempo con nosotros, por lo mismo de que no los dejaron venir tiempo antes, ¿no? Y como que nos faltó un poquito más de acoplamiento, pero igual, o sea, yo a ellos dos, los veía así como de, wow, no inventes, o sea, Willis y Toñito están en España, o sea, imagínate si yo me voy para allá, España, pues sería como ellos, ¿no? Y pues, o sea, fueron un gran ejemplo para mí porque yo decía, no, pues yo quiero defender como Willis, o sea, quiero agarrar los rebotes y reatacarla como Toño, o sea, no, no era algo que yo no pudiera dejar de verlos, y hubo una vez que Diego y yo platicamos de lo bien que nos entendíamos también, tanto en la ofensiva como en la defensiva, hablábamos muy bien, no sé si era por, pues, por antigüedad, porque pues también nuestros papás jugaron, no así compañeros, pero sí en contra, entonces nos entendíamos más o menos así, ¿no? Cuando terminó ese proceso de la selección y estuvimos en, quedamos eliminados del pase al mundial, nos fuimos al locker, o bueno, al vestidor, y platicamos todos, pues, pidiendo disculpas de la falta de compromiso, o de que tal vez nos ayudó más a estar quejándonos porque ahí hubo algunos problemillas, que, pues, tal vez la química que teníamos antes no fue la misma de ahorita, o que no teníamos, pues, el mismo tiempo juntos, etcétera, varias razones, ¿no? Y, sin embargo, pues, todos quedamos siendo muy buenos amigos, o sea, lo bonito del básquet es el que deja muchos amigos, ¿no? Cuando Moisés y yo, pues, fuimos llamados al siguiente proceso de selección, que fue hace dos años, para el Cocaba, pues, Moisés y yo dijo, no, pues, ahora sí la tenemos que romper, ¿por qué? Porque ya somos los veteranos, ya tenemos dos años en la selección, y con mayores que nosotros, ya sabemos a lo que vamos, ¿no? Y, pues, dicho y hecho, o sea, nos llamaron con la selección de puros dos miles, y, pues, fuimos como los más sobresalientes. Yo, al principio del, de la, ¿cómo puede decirlo así?, la pretemporada de la selección, me lastimé la pierna de la derecha, que se llamaba algo así como un esguince de pata de ganso que se puso en la rodilla, y yo dije, no, pues, tengo que ponerme a entrenar, tengo que rehabilitarme rápido, porque no me puedo salir de la selección, o sea, no me quiero quedar fuera, porque este es mi año, por decir así, fuerte, y, pues, si no pasamos al centro básquetbol premundial, pues, me voy a lamentar, o sea, no, 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 pudimos ganar el Cocaba, la verdad, no es, no es que nos haya sido fácil, sino que yo sabía que teníamos la calidad, todos, 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 para poder ganar ese torneo, ¿no? Teníamos un muy buen equipo, y, posteriormente, fuimos al centro básquet en, fue en Dominicana, el año pasado, entonces, cuando empezamos a tener, pues, los cortes, vimos, pues, muchos jugadores que nosotros creíamos buenos, que se iban, pero, pues, por cosas de la escuela, o por cosas personales, pues, no se quedaron, ¿no? Al fin y al cabo, estaban los que tenían que estar, yo, la verdad, sí siento que teníamos lo suficiente, tenemos el talento para haber ganado, no sé, no sé qué pasó, si fue algún error táctico, fue error de nosotros, o no sé que no nos haya dejado pasar a la siguiente etapa, que fue, pues, el Mundial, pero, yo siento que sí fue, o sea, una buena preparación, no. ¿Con qué coach fueron ya en ese...? Teníamos como coach, el coach, este, era de español, es Alex Gómez Aros, de asistente, era Felipe Becerra, que ahorita está como coach de Capitanes, y el que ahorita es coach de UPAEP, este, es de Totsky. Ellos, pues, también nos, este, intentaron hacer, pues, un grupo, ¿no?, que todos fuéramos una unidad, lamentablemente, pues, no se pudo dar el resultado igual, porque no se dio ese seguimiento. No, tuvimos, pues, dos coaches en ese año, que fue, Luis Moreno, que dirigió apenas ahorita la selección de 2003, y luego fue Alex. Entonces, como que cambiar de un sistema a otros, conociéndonos un poquito de un año, pues, no fue como que lo mismo, ¿no? O sea, también como que a los jugadores nos pesa un poquito ese cambio de coacheo y de sistemas. Cuando estábamos en la concentración, pues, yo escuché que habían llamado a Moisés al America's Team Camp, que fue, no me acuerdo si fue en Bahamas, creo que sí fue en Bahamas, y lo vi llegando con todas sus cosas de la NBA y de Nike, y yo dije, no inventes, o sea, Moisés ya logró algo que a mí también me gustaría lograr, ¿no? Yo dije, wow, estuvo con los mejores de América, estuvo con brasileños, con argentinos, con chilenos, con tal vez algún norteamericano, quién sabe, pero yo dije, no, pues, yo quiero llegar ahí también. O sea, mi motivo ya era ser o hacer, formar parte de lo que también fue Moisés, y pues también, o sea, también fue Sofía Payán y Carla Martínez, que también son amigas mías, igual las conozco desde hace muchos años, y pues como los cuatro crecimos así juntitos, pues, como que los cuatro íbamos encaminados para lo mismo, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ellos tres ya se fueron y yo me quedé aquí, y dije, no, pues hay que, tengo que seguir trabajando para que, para llegar a ser como ellos, ¿no? Llegar a hacer esa parte de lo que fueron ellos, y pues después del Centro Básquet me llega mi correo, así un mensaje en inglés, yo dije, ah, caray, un mensaje en inglés casi no me llega, ¿no? Seguramente es del servidor de Microsoft. Entonces lo abrí, y, o sea, lo leí, vi que había un logo del NBA, yo dije, a ver, ¿qué es esto? Seguramente es una revista, entonces empecé a leerlo, y, o sea, me emocioné haberlo leído, o sea, me decían que estaba invitado al campamento del Top 50 en Los Ángeles, yo dije, no, puede ser, o sea, ya lo logré, yo dije, ya voy a, ya voy a ser como Carla, como Sofía, como Moisés, o sea, ya voy a estar como ellos tres, yo dije, bueno, ahora me tengo que ponerme a trabajar más porque no pienso llegar así como estoy, tengo que llegar mucho mejor allá a Los Ángeles para que sepan de qué estamos hechos los mexicanos, ¿no? Y eso lo dije también en la entrevista que me hicieron allá, o sea, demostrar de qué está hecho el mexicano, o sea, de, de mucha actitud, de fuerza, de espíritu, y dejar todo en la cancha. También, pues, con el paso del tiempo, cuando ya me estaba casi yendo al aeropuerto, Moisés me escribió, me dijo, ahí te doy algunos tips para cuando vayas, dice, porque siempre dan buffet y juega NBA y yo no sé qué, pues, así nos llevamos desde que estamos chiquitos, o sea, él es como mi hermano de mi edad, entonces, cuando llego allá, pues, dije, no inventes, o sea, estoy con los cuarenta y otros cuarenta y nueve mejores del país, ¿no? Bueno, del país, del mundo. Yo dije, bueno, pues, tengo que primero hacer amistades porque no voy a estar quedando, me he callado todo el rato. Cuando llego a mi cuarto, veo un compañero que es de Inglaterra, pero estaba jugando para Filipinas, estaba estudiando en Filipinas, que se llama AJEDU, o ADJ, no sé si lo esté viendo, pero también le mando saludos de él, y sí, hice muy buena química con él, se hizo muy amigo mío, hablando precisamente de básico. Sí, cuando llegué me encontré un tipo así, negrito, que, sí, Zion Williamson, dice, no sé qué va a ser. Está ocupado ahorita en Nueva York, dice, ¿no? Y, este, cuando empecé a hablar con él, así de ámbitos de básquet, estábamos viendo precisamente, pues, como los play-offs, estábamos hablando de nuestros equipos favoritos y todo eso, y así nos fuimos enfrascando con más gente y más gente y más gente de España, de Argentina, de Brasil, de Chile. Obviamente, empecé a meterme más con los que hablaban mi lengua, ¿no? Luego ya con los que hablaban inglés. Aunque no se me dificulta a mí hablar inglés, pues, tengo un poquito más de confianza con los que sí me puedo llegar a entender un poquito mejor. Entonces, cuando empecé a hacer la química, el que me asesoró en ese momento para saber a dónde dirigirme, saber qué hacer, a alguien, el que está ahorita... Sí, Adrián, fue compañero tuyo en la ola también. Sí, sí, ahorita es como el embajador del NBA, ¿no? Aquí en México. Saludos al buen Archie. Bueno, Adrián, le conocemos como Archie, ¿no? Sí, 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 sí. Léenselo, está muy bueno. No, pero que termine, Javier. Ah, bueno. Y cuando llegué allí a entrenar allá en Los Ángeles, primero, o sea, vi que llegó Thiago Splitter, y yo dije, ¡guau! O sea, ya es uno, ya es uno. A ver quién más viene. Y, o sea, veía que llegaban todos los del campamento, y yo decía, ¡soy de los chiquitos! O sea, y aquí soy de los medianitos, un poquito más grandes, o sea, la estatura sí tiene mucho que ver. Obviamente, no sé si ellos tengan más habilidades o menos habilidades que yo, pero igual, pues, tengo que dar lo mejor, ¿no? O sea, dar a conocer, porque soy el único mexicano, entonces, si lo hago mal, van a decir, ¡ay, pues, todos los mexicanos están muy mal! O todos los mexicanos van a estar bien, o sea, puede haber mejores, puede haber, pues, de la misma del mismo nivel que él, ¿no? Cuando llegué a mi primer entrenamiento, llegó Derek Fischer a ser mi entrenador, y, o sea, yo estaba saltando por donde estaba diciendo, ¡ay, Derek Fischer! Dije, no me inventes, es mi entrenador, y una vez se acercó conmigo y me dijo, yo sé de dónde vienes, yo sé que eres de México, te vi jugar, y yo de, ¡ah! ¡me vio jugar! Y él le iba a decir, ¿y qué le pareció? No, le dije nada, porque no, no me nació así como que el valor para preguntarle qué era lo que le parecía a mi juego, y hubo partes en las que me jaló a mí especialmente para saber qué hacer en momentos defensivos, ofensivos, a ver, cosas así del timing, y me llevé muchas enseñanzas de él, ¿no? Posteriormente también llegó este, Al Borford, hablándonos como, para algunos que no sabían hablar inglés, era como que el traductor de lo que hablaba tanto Derek Fischer como Charles Peter, y otros más, otros del staff de cocheo de ahí, del MBA Global, y después de esa concentración, al hacer, pues, muchos amigos, tanto por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, nos hablamos, o todavía me sigo hablando igual con el que era mi Romy Ajedu, y nos preguntamos que cómo nos va, que qué tal le va, y cómo va en el básquet, si va bien en la escuela, y todo eso, y pues, tenemos esa misma comunicación, ¿no? O sea, yo nunca pensé que fuera a tener, ahora sí como dice el nombre, el básquetbol sin fronteras, para hacer tantas amistades alrededor del mundo, ¿no? Porque ahorita tengo amigos en Brasil, tengo amigos en España, tengo amigos en Filipinas, tengo amigos en Estados Unidos, tengo amigos en Chile, y pues eso, eso es lo bonito, ¿no? Hacer las amistades. Cuando, unos dos o tres meses después, o ya pasando el año, no me acuerdo muy bien, me llegó un segundo comunicado, pero por parte de un coach de Brasil, el que ahorita está, pues, como head coach en la NBA Academy Latinoamérica, que está ahorita concentrada en el Senado. Me dijeron, no, pues, como tú ya estuviste en el Global, pues, nos gustaría que fueras, pues, al Next Generation Sunday, que es en el March Madness de la NCAA, y yo dije, wow, un segundo comunicado, eso, esto no había pasado, y yo, este, les dije a mis papás, y ellos, no, pues sí, ve, para, para ver qué tal está ahora el nivel. A ver, Javier, hacemos una pausa, porque va ligado mucho a esto, ¿no? Porque Gustavo, Gustavo Ayón, te pregunta, Javier, ¿qué haría para que jóvenes como él, o sea, como tú, hagan presión a los actuales seleccionados, y convertir a la selección, un deseo para los que son parte, que quieren seguir, y los jóvenes como él? ¿Qué sueñan en representar a México? ¿Qué harías tú, Javier, en esto que te pregunta Gustavo? Pues, mira, número uno, sería abrir como una puerta en el, en el, la concentración de mayores, y tratar de incluir chicos, 18, 19, 20 años, que es contra las edades de los selectivos de otros países que estamos compitiendo, o sea, increíblemente, vamos, a mí me tocó cuando era seleccionado nacional, yo jugué, digo, no, me va a dar hasta como pena decirlo, pero yo jugué selección nacional hasta los 36 años, y me retiré porque de plano mi rodilla ya no podía más, este, no está bien porque un jugador de esa edad ya no debería ser convocado a la selección nacional, entonces deberían abrir la puerta para chicos de esas edades, y de repente darles oportunidades como la que le dieron a Diego Willis, ¿no? Que se le dieron la oportunidad, y jugó contra Estados Unidos, y lo hizo bien, y abrirles la puerta a los otros chicos que ya saben que tienen experiencia internacional, e irlos probando para hacer una selección que pudiera jugar algunos torneos que no fueran tan importantes, pero que fuera una selección joven, y darles ese seguimiento para que los, los que están ahí, pues algunos que piensen como tu servidor, que yo creo que ya fue mi tiempo para la selección y me quiero retirar, y que en alguna ocasión yo dije, yo ya no quiero ir, pero me decían, es que no hay más, y yo decía, pues yo feliz de ir a la selección, ¿no? Siempre ser seleccionado nacional es todo un honor, y para mí lo fue durante algunos años, y este, pero saber que hay alguien atrás, saber que hay alguien atrás también es importante, porque te ayudan a que trabajes más, o a que de plano digas, no, sabes que sí, los que siguen y yo me muevo, ¿no? Y renovar nuestra selección, porque tenemos mucho trabajo que hacer, hay mucho talento, pero sí necesitamos coaches que se dediquen a formar, porque ahorita estamos todos muy concentrados, tal vez en el estudiantil, y en el estudiantil, no quiero hablar de todos, pero la mayoría somos reclutadores de talento, sino que no seguimos creando formadores de talento, necesitan, nos llegan chavos a la prepa o la universidad, y con el talento que tienen ahí, ahí se va, y hay que seguir entrenando, hay que seguir perfeccionando movimientos para acá, para allá, fundamentos, forma de pasar, forma de tirar, crearles otro tipo de movimientos, y que desarrollen otro tipo de habilidades para que estos puedan ser seleccionados nacionales, y sería bueno que abrieran la puerta, hicieran como una selección de jóvenes, pero que lo hagan, yo pongo el ejemplo de nosotros, del equipo de trabajo que me tocó formar, que Erika me ayudó a formar, que lo hagan así, que vayan a todos lados, y que vean realmente los chicos que tienen talento, sin importar en qué lugar del país vivan, o sea, un chico que tiene talento puede venir desde Chiapas hasta Mexicali, no importa, o sea, el talento no está peleado con ningún estado, todos los estados pueden tener un chico con talento, en el segundo, la segunda vez que nosotros estuvimos haciendo los tryouts, nos ayudaron gente que estaban alrededor de nosotros, hicimos tres concentraciones previas, con chicos, probando a chicos de todos los estados, de todo el país, trajimos gente de Mérida que vino a probarse, igual vino gente de Mexicali, de Sonora, y fuimos viendo, y sobre todo, sí, midiéndolos con los chicos que ya teníamos, a ver si podían competir con ellos, y al final escogimos a los mejores de todos esos que estaban, para que estuvieran con los que ya estaban en la selección, y que pelearon un lugar con los mejores, y pues así logramos sacar la selección, como te digo, nos faltó ahí este chico José Lu de Baja California, y nos faltó Josué Ackerman, que fueron dos jugadores importantes, pero sí deberían hacer esa selección como menor, digamos, para que vayan empujando. A ver Javier, esa pregunta que te hace Gustavo, ¿qué harías para que jóvenes como tú, hagan presión a los actores seleccionados, y convertir a la selección en un deseo para los que son parte, que quieran seguir, y los jóvenes como el que sueñan con representar a México? ¿Qué harías tú? ¿Qué se te ocurre? Bueno, yo voy a tomar esa pregunta contestándola con una experiencia desde que ya estaba chiquito, muy personal, que fue, en primero que nada, el querer ser, ¿no? Algo que a mí me motivó a llegar a ser pues lo que ahorita soy, lo que quiero seguir siendo, o ser más de lo que soy ahorita, fue ver un programa, bueno, no un programa, sino un video en VHS, que todavía lo tenemos ahí en la casa, que se llama NBA Superstars, el 2, bien me acuerdo, que tenía jugadores del Dream Team, que fueron del Dream Team de Barcelona, con música, pero con una música que, o sea, ya cuando la escuchas ahorita, o sea, te viene a la mente todas sus jugadas, cómo hablan los narradores de cómo eran ellos, y eso, o sea, aún lo sigo viendo y a mí me pone la piel chinita, o sea, me emociono tanto que digo, yo quiero ser como ellos, o sea, no veo así videos de LeBron, ni de Kawaii, ni de Heidi, o sea, veo de los viejitos, o sea, de esos que hicieran a no cometer ningún error, yo no digo que vayan a cometer, que hagan como errores ellos, ¿no? Pero si un ejemplo me basé mucho fue en ellos, en ser como ellos, otros también, pues, al ver algunos videos que tiene mi papá, igual el profesional, yo veía cómo jugaban, yo me acuerdo una vez que tenía, vi un video en vivo de Gustavo Ayón con Jalapa, este, cuando estaba Horacio Llamas también, cuando defendió a Shaq también, o sea, tengo un video grabado ahí cuando defendió a Shaq, que después me dijo que, o sea, no sé si fue hace un año o algo así, que yo le dije, no, pues, vi este juego tuyo contra Shaq, me dijo, sí, el día siguiente no podía ni pararme porque me le dio la espalda, y otra fue, pues, tomar lo que es la Mamba Mentality, que es la actitud de Kobe Bryant, de siempre ser la mejor versión de ti mismo, o sea, no importa qué tan cansado estés, qué tan, qué tan lastimado estés, o cuáles sean las exigencias, o todas las, todo lo que digan los demás afuera, siempre tienes que ser la mejor versión de ti mismo, o sea, tener, como decía el coach Omar, que estaba también en el staff de concho cuando fuimos campeones, tener la capacidad de tener la camiseta tatuada y sangrarla si es necesario, o sea, la, la cosa es de que nosotros los mexicanos debemos tener esa actitud de innovar en nuestra manera de jugar básquet, no de probar cosas nuevas, tal vez sí, pero sino de seguir entrenando, porque ya mucha gente dice, ay, pues con un entrenamiento dos horas, pues ya es suficiente, ¿no? Y pues, o sea, para ser bueno, te debe de costar, ¿no? O sea, nos dan a nosotros la habilidad, pero es cosa de nosotros explotarlo, porque hay muchos jóvenes talentosos, un ejemplo que conozco desde que él estaba chico, jugué también contra él varios años, igual en ligas pequeñas formativas, fue este Gael Bonilla, que ahorita está ahí en Barcelona, él tal vez no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo mucho de él, yo yo hablo con su papá también muy seguido, y le platico cómo va, yo lo veo jugar, él me pasa los canales donde veo jugar, y yo veo que Gael, y que también mucha, muchos demás mexicanos como yo, tienen esa actitud de querer representar a México, que se les pone la piel chinita de escuchar el himno nacional en otro país, o sea, también en mujeres también ver a Sofía, a Carla, que dejan todo en la cancha, y ves toda la actitud y toda esa vibra que te transmiten, tan siquiera en las fotos, o sea, también en los videos, pero las fotos también, una foto habla más que mil palabras, ¿no? Entonces, pues ves cómo esta persona sí tiene los colores bien metidos, ¿no? Tener esa, la bandera de México aquí tatuada, sin tener el tatuaje obviamente, pero sí yo creo que es más que nada tener la voluntad de querer ser, no de preocuparte de, ay, y si no me quedo, porque ya, o sea, nosotros, y es, pues creo que lo diga, pero pues así somos nosotros, tenemos un pensamiento que es estar en el margen del error, de, ay, es que si no me quedo, ay, es que si no me sale, ay, es que si no la meto, ay, es que si no soy buen amigo del coach, entonces, hay que dejar de pensar eso, o sea, dejar que las cosas sucedan y hacer que nosotros hagamos que las cosas sucedan, o sea, no esperar nada, o sea, trabajar para conseguirlo. Esa generación 2000 que consiguieron ese, ese oro, tú, tú la ves como esa generación que puede dar un paso más adelante en la historia, lo hicieron estos 12 guerreros llegando a un mundial, que es algo que no se ve hecho en, en 40 años, con más corazón, con, con mucho corazón le pusieron estos, estos jugadores, a lo mejor a ustedes ya no les alcanzó, Javier, en su, en su etapa, pero esto, pero esta generación del 2000, y seguramente a lo que se refiere Gustavo, es también, justamente eso, ¿no? ¿Qué hacer para que estos jóvenes, estos jóvenes tengan esa oportunidad de, de presionar a los que hoy están peleando un lugar en la selección, o los que están jugando en la selección, y que de repente algunos terminan su proceso, a lo mejor otros, por miles de circunstancias, dicen, prefiero ya no estar en selección, tú ves esta generación con los que estuviste, por ejemplo, que ya no nos nombraste, incluso hasta Gael podría integrarse, estás tú, está Andrés, incluso sus hermanos, está Diego Willis, ¿no? Está Toño Álvarez, esta generación, ¿tú crees que pueda ser una generación que, que pueda marcar diferencia en el futuro? Yo creo que sí, igual, para las elecciones, yo creo que también sería algo muy bonito para las generaciones menores, que nosotros fuéramos a hablar con ellos, o sea, de transmitirles nuestras experiencias, y de compartirles, pues, como que nuestras expectativas, o algunos tips que les podamos dar, no sé, apoyarlos en lo que sea necesario, ¿no? Porque, pues, no está de más darles un buen consejo a los que son menores que nosotros, o sea, apoyarlos en lo que sea necesario, con tal de, pues, estar a favor de México, ¿no? No, pues, decirle, ay, pues, tú eres bien malo y, pues, no vas a poder hacer nada, no, al contrario, o sea, decirle, o sea, tal vez no seas bueno en votar el balón con la izquierda, pues, te puedo dar estos ejercicios para que puedas votar mejor con la izquierda y así hagas un mejor papel, y pero también los chavos, pues, que estén dispuestos, ¿no? Porque nosotros, pues, con todo gusto, o sea, bueno, yo, por mi parte, pues, sería un gustazo por le transmitirle mis experiencias a los, a las demás selecciones menores. Y con los mayores, por ejemplo, a lo mejor a ti te tocó, Javier, que tuviste esa experiencia de los que ya estaban en algún momento, y que los fueron arropando. No sé si, no que los consintieran, no, porque no era así, ¿no? Pero sí tenían ese respaldo, a lo mejor, como dices, el Satanás Arroyos, ¿no? Arturo Montes, que fueron figuras de México, y que fueron adoptando a ustedes, a lo mejor a ti, a Víctor Mariscal, al Palmita, en fin, ¿no? Y ustedes se vieron después arropando a muchos jugadores que fueron entrando, incluso hasta el propio Gustavo, ¿no? Claro. Te tocó en ese momento. Esa comunicación entre los que están hoy en la selección, como Paco, como Jorge Gutiérrez, el propio Gustavo, ¿no? Que tuvieran esa comunicación con ustedes, con esas generaciones de abajo, sería también creo que importante, ¿no? Sería, sería esencial, ¿no? Porque tienen que, tienen que transmitir todo eso que ellos experimentaron, todo ese sentimiento, como lo que expresa Javier ahora, no lo, no lo pueden expresar mejor alguien que no haya vivido esa situación. Y luego, la otra es, una cosa es la expresión de los directivos, ¿no? Pero la expresión pura, la expresión que va a ayudar, la que va a hacer crecer, es la expresión de los jugadores. Que ellos vayan y transmitan a los que siguen, miren, esto tiene que ser así, tú tienes que entregarte de tal manera porque si no, no va a funcionar. Porque estamos viviendo en la cancha, ¿no? Esa es una experiencia vivencial que no la puede transmitir alguien que no estuvo dentro del equipo. Y me refiero a los 12 jugadores y el staff de coacheo. O sea, alguien que no está ahí, no puede transmitir eso. O sea, el directivo que solamente está, el federativo que está en las gradas, sentado, que no tiene la misma sensación que el que está en la banca del equipo. Porque ahí hay una serie de sensaciones, de emociones, de transmitir, de pláticas, de experiencias que se van, que se van juntando. Eso se puede transmitir. Entonces, de primera mano, eso yo creo que sería muy, muy bueno. Y algo también que, o sea, es importante decirlo para que todo mundo sepa, es no ser envidiosos con el triunfo de los demás por victorias propias. O sea, porque vimos, o sea, yo compartí, pues, la localía, o sea, con gente que decía, no, pues yo estoy muy orgulloso de mi equipo, de que los de la selección de los 2001 vaya a llegar tan lejos. Pero por el otro lado, tuve la fortuna de estar, pues, en el Senar con las 97, la selección de 97, donde estaba Alexia, donde estaba esta... Dani Nash, y otras más jugadoras, Yareli, que llegaron, pues, al Mundial, o sea, no, o sea, dice fácil, pero obviamente nadie ha llegado. O sea, justo, justo, es, nos escriben aquí, ahorita les digo, quien Alejandra, Alejandra Suárez, que les manda saludos a Javier y a sus hijos, y nos recuerda que, sí, las primeras en romper esa esa maldición, ¿no?, de México no llegar al Mundial, fueron las chicas que ganaron su lugar, que fueron ellas las que fueron al Mundial, sub-17, ¿no?, si no me equivoco, estaba López Zúñiga y estaba Sermeño, fue Sermeño el coach, ¿no?, sí, fueron los que llevaron al Mundial a estas chicas, y después viene ya el paso de los dos seguereros, que obviamente se hace más grande por porque son mayores, porque es un Mundial de mayores, pero sí, ellas también llegaron a un Mundial, pero seguía Serme, perdón. Sí, obviamente, muchas, muchas personas cercanas a mí, tiraban mucha basura de ese equipo que decían, ay, debería estar mejor hecha a la selección, y que no sé qué, y, o sea, yo en vez de decirles todo lo, toda la basura que tiraban a las espaldas de las niñas, les decía a Ornella, a Alexia, a Daniela, a Yareli, a Itzel, a Valeria, o sea, conozco casi toda la selección de ahí, porque yo hice muy buena química con ellas, de hecho, pues yo, yo me considero su amigo, yo las apoyaba y les decía, no, ustedes sí pueden, venga, que van a hacer las cosas bien, es un orgullo para nosotros, o sea, saber que ustedes están representándonos, y, pues, o sea, toda la gente va a decir que, que nada, que la selección, que tú no deberías estar aquí, porque a mí me lo hicieron, o sea, yo sé lo que se siente, y yo sufrí esa presión, incluso lloré en esos momentos, yo me acuerdo muy bien de un momento muy difícil que tuve, que una persona, no sé quién, me amenazó por las redes sociales, error mío, porque no tenía que haber entrado a las redes sociales, y me amenazó de que, no, que tú no eres nadie, que cuando llegues aquí, vas a ver, que no sé qué, pues yo me espanté, yo dije, bueno, pues yo ni los conozco, no les he hecho nada, o sea, no sé por qué pasa esto, ¿no? Pero, pues, es la envidia de la gente que no tiene esas victorias, ¿no? O sea, que les gustaría tener ese puesto que tienen ellos, y obviamente, como yo lo había mencionado anteriormente, para querer, hay que, pues, ser, ¿no? O sea, trabajar y serlo. Yo estoy muy feliz reconociendo todas esas caras de las personas que han sido selecciones nacional, que han puesto el nombre de México en lo alto, por ejemplo, ahorita que están en los ocho grandes, la mayoría de las mujeres estuvieron en esas selecciones del 97, algunas otras están en Estados Unidos, como Valeria Tapia, es, o sea, yo veo todo lo que suben, todos los rostros, sus puntuaciones, cómo les va, yo digo, guau, entonces, o sea, no es mentira todo lo que están haciendo, ya están dando a entender de que ellas sí son parte de la selección mexicana, ellas son las pilares de esa selección, o sea, y me da mucho coraje no poder contestarles porque yo digo, no, o sea, se vería también prestarle atención a esa gente que está intentando desviar la mentalidad que tenemos nosotros, porque envidiosos siempre va a haber, o sea, yo no conozco a alguien que no le tenga envidia a otra persona, y yo no me puedo exentar tampoco, porque yo también envidio a mucha gente, pero no envidiarla de esa manera de que me gustaría tener lo que él tiene, pero yo sin trabajar, por ejemplo, cuando, no me voy a ir muy lejos, ahorita con lo que dije de Moisés, de Carla y de Sofía, o sea, yo envidiaba que ellos fueran en la NBA y yo no, yo dije, no, pues, ¿qué tengo que hacer para tener ellos, para tener lo que tienen ellos? Entonces yo decía, no, pues me voy a poner a trabajar, y ya lo conseguí, yo dije, bueno, ya lo tuve, y ya me puedo quitar esa como que cosquillita, pero, o sea, si nosotros, los mexicanos, porque no conozco de algún otro país que haga todo lo que hacen aquí, si tuvieran ese apoyo, aunque, no sé, si su amigo no se quedó y se quedó en vez de otro y tú le vas a tirar basura a esa persona que se quedó en vez de tu amigo, no, pues, obviamente, tal vez se quedó porque tiene un poquito más de talento que él, o no sé, tal vez se lastimó a tu amigo, o qué sé yo, entonces, apoyar al baloncesto mexicano, o sea, no dirigirnos tal como, no sé, este, Romeo se quedó en la selección en vez de Juan, y Juan es un as en mover el balón, y dicen, ay, porque te llevaste, Juan, porque no te lo llevaste, porque es muy mejor que él, pero al fin y al cabo, pues, están los que tienen que estar, y aunque esté o no, yo, en mi caso, hubo una vez que yo no formé parte de un selectivo del distrito, y sin embargo, yo estuve ahí apoyando, y celebré el triunfo que tuvieron en esa selección del distrito, porque yo dije, bueno, pues, la Ciudad de México ahora está teniendo un campeonato, un equipo, o sea, al fin y al cabo es donde yo represento, y no es como que yo ande tirando basura de, ay, yo debería haber ido en vez de él, ay, yo debería haber ido en vez del otro, sin embargo, yo iba a los juegos y yo decía, bueno, o sea, si ganaron, y si yo no estuve, entonces hicieron bien el trabajo, o sea, ya no, o sea, no es como que, si yo hubiera estado, hubiéramos ganado por más puntos, no, o sea, ya ganaron, ya no puedo, ya no puede haber más margen positiva. Sí, lo hicieron, ¿no? Finalmente. Pues sí. Oye, Reye, y tú, platícanos cómo, pues, qué estás, o qué, qué estás haciendo, ya nos contó la historia, Javier, pero. Yo pienso que ahorita, o sea, de manera personal, está como empezando mi historia realmente, porque, pues, todo este tiempo ha sido como ver crecer a mi hermano, y, o sea, sinceramente hablando de una manera muy personal, pues, respondiendo a la pregunta que hizo a John sobre qué hacer, yo lo que a mí me motiva para crecer como jugador es tener una forma que seguir, y ese es mi hermano. O sea, para mí, el mejor jugador que existe de todos es mi hermano, y con él es con el que comparo si alguien es bueno o es malo. O sea, es el sistema de medida contra todo. Entonces, yo pienso que de manera personal, yo ahorita está empezando a, realmente está empezando a hacerse mi nombre, y, pues, como dijo Javi, y es como la, cómo decirlo, es como el lema de la familia, trabajar por lo que quieres, y que sin, costando lo que tenga que costar, lo logres. Entonces, pues, yo pienso que, de manera, o sea, hablando de mí, de Reggie, ya está por empezar una parte importante de mi historia, y, pues, nada, que, que, que orgullo para mí, el crecer en una familia donde todos, sin, o sea, sin excluir a nadie, todos somos una familia de ganadores, en el sentido de que cada quien hizo lo mejor que pudo. Y cuando mucha gente me pregunta a mí sobre, la pregunta es, ¿qué se siente ser la sombra de? Sinceramente, es una pregunta que para mí no, no, no tiene estructura, o sea, no es ser la sombra de alguien, es ser parte de algo. Entonces, para mí es, es como, no sé, yo me, yo me siento bendecido de la mejor manera de saber que soy parte de una familia donde todos somos y seremos exitosos. Entonces, yo pienso que eso es también algo que, 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 que no sé, o sea, que a mí no me gusta el que la gente de nuestro país trate de hundir a nuestro país. O sea, si alguien, por ejemplo, yo, no he tenido la suerte, no he tenido la fortuna de ser seleccionado nacional, sin embargo, no ando viendo cómo desprestigiar a los seleccionados de mi edad, porque están los que tienen que estar, y si el coach vio que ellos deben estar, es porque deben estar. Entonces, si, si yo, que, que no sé, que vengo de una familia donde todos hacen eso, si yo no, yo no encuentro argumentos para mí para criticar a un jugador de mi edad, no veo por qué hay que hacerlo. Al contrario, yo siento que deberíamos apoyarnos como una nación, porque como ya dijo mi papá, al trabajar se trabaja por México, no se trabaja por, por yo ser, se trabaja porque el país sea. Entonces, pues yo, yo pienso que mi aporte sería el que nos apoyemos todos juntos, o sea, dejar de criticarnos, dejar de ver cómo opacarnos entre nosotros, y pues poco a poco ir creciendo y estar listos para que los que tengamos que crecer y los que vamos a crecer, crezcamos. Ahí te mandan saludos, Emilio Lezama, Bravo, Reggie, Álvaro Hernández también, Alejandra Suárez, los manda saludos desde Jalisco para los tres, de parte de la Miss. Muchos saludos para Alejandra, un abrazo para su hija que está haciendo un excelente papel en la Udla al lado de Erick Martín. Si no hay, pues también, un, dos, tres, Javier González Rex, que te recuerda cuando jugabas en la, en la Guay, edición del norte, que nos acababas con puros triples, con su equipo de renegados, potros y pilares. ¿Sabes que quién no le metió triples Javier González Rex? La verdad es que, digo, ustedes han visto seguramente videos, y todavía lo ven jugar. Hay que irnos a lejos, hoy en día cuando juega, o sea, porque como dijo él, el mantener esa chispa y va del básquet, hoy en día sigue jugando, y o sea, tiene un nivel impresionante, a pesar de que la edad ya no es como la óptima. Entonces, no, de verdad, no es como necesario ver un video, porque todos los fines de semana veo, veo cosas que no, o sea, que son impresionantes, entonces, no hay como necesidad de ¿Practicabas mucho los triples? Pues mira, la verdad es que cuando yo era joven, yo era un chico que saltaba mucho porque con mis amigos ahí en el Rosario, Héctor, Salvador Velázquez y toda la compañía, hacíamos como una tarima y nos poníamos a saltar para clavar en un arito que teníamos ahí en casa de mi mamá, que para más señas no era un aro, era una base de una maceta de esas que tenían tres patas, le rompimos una, alguien, un señor de por ahí nos regaló unos resortes que eran para unas, los usaban para las balatas o no sé qué, y lo enganchamos, y entonces saltábamos y ahí estábamos duro y duro y duro, y de tanto estar salte y salte todos los días, pues yo me convertí en un chico que empezó a saltar mucho, y entonces cuando yo empecé mi carrera brincaba muchísimo, empecé a tirar bien cuando ya estaba casi en la época del profesional, porque cuando estaba jugando de repente sentía yo como que pues penetrando no, me alcanzaban todos que era algo que no sucedía, y entonces el coach que yo tuve, el primero, por el cual Reggie se llama Reggie, el coach se llama o se llamaba, no sé qué ha sido de él, Reggie King, jugó para los Kings de cuando en aquel entonces eran de Kansas City, este, me dijo, usted tiene que aprender a tirar porque con ese salto un día alguien lo va a alcanzar, y entonces me puse a hacer práctica de tiro, y él fue el que inculcó en mí el hacer horas más de práctica, pero en alguna, en alguna ocasión cuando estuvimos en la ESEF, hicieron algún curso, Arturo Guerrero llegó a dar una plática y decía que sí, que el tiro de él no era una varita mágica, que él tenía horas y horas y horas y horas y horas, y él siempre para mí fue un ídolo, entonces yo dije, bueno, yo quiero eso, entonces tengo que hacer lo que hacía él, vamos a ver si resulta. Antes de que se vaya a dormir Gustavo, te manda saludos, saludos a todos que ya es hora de dormir para allá, buenas noches, un abrazo a Javier González Rex, gusto escucharte. Gracias Gustavo, buenas noches y un abrazo para allá, suerte, te vamos a continuar siguiendo en tus juegos, con todo sigue siendo el orgullo de México. Ah, y ahora sí, seguimos Javier, perdón. Y este, te digo, entonces le empecé a dedicar horas, horas más al entrenamiento y por ahí tuve otros amigos, entre ellos Odín Ríos, que fue el que en mí despertó la chispa de empezar a hacer pesas, porque él tenía sus barras y sus pesas ahí en su casa, y pues prácticamente crecimos juntos, ¿no? Entonces él como que me decía, ven, te vamos a hacer, yo era muy, muy delgadito, y me, vamos a hacer ejercicio, y nos pusimos a hacer ejercicio, y se me quedó como la costumbre, y entonces cuando llegué al profesional, eso era una costumbre, y poniéndome un poquito más fuerte y haciendo muchas horas más de tiro, pues este, pude mejorar. Mi secuencia de todos los días era, si el entrenamiento era a las 11 de la mañana normalmente, yo empezaba a las 9 de la mañana en las pesas, terminaba a las 10, llegaba al gimnasio 10 y cuarto, y para las 11 que llegaban todos ya tenía yo una hora tirando tiros, de todos lados. Me preguntan qué cantidad, no lo sé, pero ahora por ejemplo yo hago mis rutinas con los muchachos, y empiezo a recordar qué era lo que yo hacía, yo hacía, todos hacen rutinas de, a ver, mete 5, mete 10, mete 15, yo hacía rutinas de un mismo lugar de 50 canastas, no tiros, canastas. O sea, tenías que meter 50. 50, entonces el balón rebotaba hasta donde tenía que rebotar, y yo corría y regresaba al mismo lugar, y entonces ya hacía condición de correr y tirar, entonces, si metías 50 canastas en cada posición, yo ya había metido 250 canastas, y eso lo hacía, pues no más de 10 minutos, porque hacía 5, 10, 15 veces el mismo ejercicio, antes de que llegaran a entrenar los demás, cuando llegaban a entrenar, yo ya tenía todo eso, y cuando se iban, yo me quedaba a practicar tiros libres, y luego me daban ganas de tirar, y otra vez, entonces hacía dos horas antes del entrenamiento, entrenaba dos horas y una hora después, y entonces siempre estuve, por eso yo creo que siempre la facilidad, y siempre hacía yo mis visiones, decía, decía este, el Chinon Wong, tienen que hacer sus visiones del juego, entonces, yo me imaginaba una jugada en donde tenía yo que estar chueco y tirar, y en el aire enderezarme, y me sirvió, porque después en los juegos hacía yo eso, había americanos que como que hacían mofa de las cosas que hacía yo en la cancha, porque sucedió mucho en la época que estábamos jugando con la ola en el plan seccional, que iba yo corriendo por el arco, la parte superior de tres puntos, y de repente me frenaba para tirar, pero no me frenaba, solamente era el salto, pero cuando saltaba en el aire continuaba yendo hacia el lado derecho, entonces el defensivo, pues nunca me alcanzaba, porque se detenía, porque me detenía yo, y sobre el salto, cuando llegaba al final del salto, tiraba, pero son cosas que me imaginaba yo cuando estaba yo haciendo mis visiones del juego, y funcionaban a la hora del juego, y decían los americanos, salta si haces así, y haces, y entonces, ¿cómo haces para defender? Entonces, hacía yo esas cosas, y ahora eso fue lo que me ayudó, yo creo que para mejorar mucho esa parte del tiro. Oigan, ¿y vieron las finales de la NBA? Sí. ¿Qué les pareció la final? La verdad, yo sí quería que ganara Toronto. Yo sé que sí se lo merecían. ¿Tú, Reggie? Pues, yo también quería que ganara Toronto en el fondo, o sea, no soy como partidario de ninguno de los dos equipos, pero sí, en el fondo creo que también quería que ganara Toronto. Bueno, pues son las finales, entonces ganar a quien ganara, las disfruté mucho, en verdad. Bueno, pues vamos a dar a conocer, si nos acompañan, a los ganadores de la quiniela, hicimos una quiniela aquí en Viva Basket, participaron casi 600 personas, muchísimas gracias a toda la gente que participó, que se dio tiempo de llenar la quiniela. No era una quiniela tan sencilla, la verdad, porque eran preguntas que tenían que pesarle un poco y también pues que tenías que de repente imaginártelas, ¿no? Por ejemplo, preguntamos qué equipo va a ganar las finales de la NBA, mucha gente le dibujó a los Warriors, yo creo que el 95% de las quinielas estaban favoritos los Warriors, ¿no? Más o menos, un 90% estaban favoritos los Warriors. ¿Qué jugador va a anotar la primera canasta del juego 3? El hombre que anotó la canasta en el juego 3 fue Kyle Lowry. ¿Qué equipo ganó el salto inicial en el juego 4 de las finales? Aquí fueron los Raptors de Toronto los que ganaron el salto. ¿De qué color será el jersey con el que salgan los Warriors en el tercer juego de las finales? El tercer juego salieron con el uniforme blanco, con el jersey en blanco. ¿Quién va a ser el MVP de las finales? Ahí estaba un poco más sencilla, porque podías jugar. Fue Kawhi Leonard. ¿Qué equipo anotará la última canasta de las finales? Fueron los Raptors de Toronto. ¿Quién hará más faltas durante toda la serie? ¿Quién crees que fue el que hizo más faltas? Draymond Green. ¿Quién crees que fue? Draymond Green, yo también. Pues no, fue Kyle Lowry. ¿El que hizo más? Estuvo ahí peleando con Gasol y con Draymond Green precisamente, pero el que hizo más faltas fue Kyle Lowry. ¿Quién anotó más triples en toda la serie? ¿Pantlip, no? Ya no sé qué contestar. Fue Klay Thompson, ¿no? El que anotó más triples, a pesar de que se lesionó. ¿Qué equipo encestó más tiros libres? Fueron los Raptors de Toronto. Y sí fue una diferencia abismal, ya cuando empezamos a checar la diferencia en los tiros libres, o sea, fue una clave para que los Raptors también ganaran los partidos, porque fueron muy efectivos, fueron muchas veces a la línea, pero también fueron muy efectivos en la línea de tiros libres los Raptors. ¿En cuántos partidos va a acabar las finales de la NBA? Fueron seis juegos. ¿Quién fue el primer lesionado? Ahí también era de apostarle un poco, ¿no? Fue, el primer lesionado fue Kibón Looney. La clavícula. La clavícula fue el primero. Ese fue el primer lesionado. ¿Y quién será el primer? ¿Quién fue el primer expulsado? Fue Mark Gasol. Wow. Acumuló seis faltas en ese juego. Ah, bueno. Y fue el primer expulsado. Así que, el ganador de la quiniela en el primer lugar es Gustavo Orberso Hernández. Él es el que contestó, bueno, tuvo la mayor cantidad de aciertos y superó solamente por algunas horas de diferencia en mandar su quiniela al segundo lugar, que es Benjamín Neira. Ellos dos son los ganadores de las quinielas. Los vamos a poner en contacto con ustedes. Gustavo Orberso Hernández y Benjamín Neira. Gracias a Spalding, gracias a Nike, que se pusieron también con nosotros, a PIC también, que fueron parte de estos premios. El primer lugar se lleva, es unos Jordan, unos Jordan. El segundo se lleva unos Air Force, por parte de Nike. Se lleva balón réplica de NBA, el primer lugar. Y también productos de PIC y de Viva Basket. Así que, pues, gracias por participar. Allí están los ganadores. Los pondremos en contacto con ustedes. Gracias por participar en esta quiniela. Y a ver su comentario, ¿qué les parecieron las finales? Ya para ir cerrando, porque ya nos colgamos un buen rato, pero es que la verdad es que la plática está muy buena. La verdad es que se te pasa rápido el tiempo y con un personaje como Rex, ustedes lo digo, ustedes porque lo tienen ahorita ya ahí en su canso, pero la verdad es que le traíamos ganas de platicar con Javier porque siempre hemos tenido esa buena comunicación, ¿no, Javier? De platicar y de un saludo, se te van quince minutos de que has hecho, no sé qué, pero ya nos debíamos esta plática con la gente de Viva Basket. ¿Qué les parecieron las finales como aficionados? Yo la verdad, al principio yo quería que pasara a playoffs los Lakers, porque yo soy Laker desde que pues vi a Kobe y luego me enamoré más por Magic Johnson, ¿no? Pero pues al ver que no pasaron, pues como que le perdí mucho seguimiento. Entonces me metí más con la parte de Toronto y de Milwaukee, que yo vi que estaban brillando más, porque del otro lado yo decía, van a pasar los Waters otra vez, o sea, no es como que les cueste mucho trabajo. ¿Cómo le caen? Vaya gente, ¿verdad? ¿Nos barrios? Sí. Fíjate que hacíamos un comentario en la familia y les decía yo que yo tengo memoria de las finales desde Boston, cuando Boston tuvo esa seguidilla en los ochentas. No, no, creo que nadie de aquí vio a Boston, creo que nada somos de Lakers, de Kobe y para acá. Luego Lakers, pero Boston, Lakers, Houston, cualquier campeón de la NBA que tú puedas mencionar ahorita, tenía sus fans y sus contra fans, pero yo creo que ninguno, ninguno de ellos tenía tanta gente que decían, ay no, pero es que son antipáticos, son chocosos, son como presumidos, son como, yo creo que no tan, porque ahorita con los Warriors, yo por ejemplo, mi sentimiento personal es, yo tengo que reconocer que es un excelente equipo, pero a mí el equipo no me gusta, o sea, las actitudes de los jugadores, o sea, yo reconozco que Curry es muy bueno y que, pero el más sobrio de ellos, por ejemplo, se me hacía Kevin Durant y Klay Thompson, porque Curry y compañía hacen muchos aspavientos y hacen mucho, eso a mí jamás me gustó y nunca lo había yo visto en un campeón de la NBA, si tú recuerdas por ejemplo, de los campeones más cercanos, San Antonio, San Antonio lo quería todo el mundo, todo el mundo quería a San Antonio, a todos los jugadores humildes, Tim Duncan, este, bueno, Manu Ginobili, que para mí, Manu Ginobili fue el MVP, pero no se lo dieron, porque no era norteamericano, por eso se lo regresaron a Kevin Durant una segunda vez, pero para mí fue Ginobili, ¿no? Pero te vas de ese equipo que todo el mundo lo quería, a de repente a los Warriors que, pues al principio decían, no, pues es un equipo de jóvenes, pero de repente antipáticos, ¿no? O sea, bueno, ese es mi sentir, y jamás me esperé yo que llegaran los Raptors y que hicieran así como con permiso, tampoco. Sí, la verdad es que fue sorpresivo, pero bueno, pues ya vamos a darle cierre a esto, están, Javier, ahora estás tomando este nuevo reto en el TEC-SEM, en el TEC Estado de México, pero ahora tomando el reto de dirigir la femenil, esta temporada empiezas con la femenil, así que es un reto importante para ti, están en División 1, están, está competido obviamente esa división, ¿qué esperas esta temporada? Sí, pues mira, antes de decirte cuál es mi plan ahora, te voy a comentar que yo tuve ya un año el equipo varonilto, cuando yo llegué, el equipo estaba, pues algunos de los jugadores importantes salieron, me quedaron ahí algunos otros, no logramos el ascenso a Primera División por diferentes circunstancias, un equipo en reconstrucción, pero después de un año, hace un año participamos en la Copa SF, esta que se hizo a la par de la fiesta que se hizo ahí de los 60 años de básquetbol, y el año pasado pues nos fue muy mal, nos fue muy mal, ganamos solo un par de juegos y este año, después de un año de trabajo, logramos el campeonato del torneo de la Copa SF en un juego excelente contra la Universidad La Salle México, dirigido también por un egresado de la Escuela Superior de Educación Física, Esteban Lascano, entonces ya el equipo avanzó, y ahora decisiones de la escuela nos mandan a otro rumbo, al coach Fidel Bazán, que era el equipo, el coach del equipo femenil, lo pasan al equipo varonil, y a mí que soy el coach del varonil, me pasan al femenil, y tengo un compromiso grande, que es dirigir al equipo femenil que está en primera división, y también, bueno, aquí hay que mencionar que es un, yo lo veo como una historia parecida a la del año pasado, porque hay cinco jugadoras, tres del cuadro titular que ya no están, y dos que estaban en la rotación, y vamos a tener que trabajar sobre ello, obviamente es un, como todos los años, es un reto para mí, lo voy a aceptar, no tengo, ¿cómo te podría decir?, no tengo como, como, ¿qué te podría decir?, miedo, o como, o como falsas expectativas acerca de lo que viene, porque soy un coach que tiene experiencia ya, en ave de primera no, pero creo que el ámbito internacional es un poquito más difícil que esto que voy a afrontar, todo tiene su dificultad, estamos trabajando, el grupo de chicas es un excelente grupo, las muchachas están muy bien, el grupo que quedó de los hombres ahora para el varonil, es un excelente grupo, yo creo que, que con el grupo que está, y con el coach que quedaron, van a ascender a primera división este año, tengo fe en eso, el grupo está muy bien, está muy, muy fuerte el grupo, los chicos se llevan todos muy bien, el entrenador es un entrenador que tiene experiencia de división uno, y pues yo pondré la experiencia que tengo, tanto nacional como internacional, en el, en la división uno con las chicas, el año pasado estuve acompañando al coach Fidel en algunos juegos, y pude observar a todos los equipos de la división uno, tengo una, tengo un esquema ya de lo que tienen todos los equipos, y a pesar de que el equipo no tenga los, los equipos, las jugadoras que egresaron ya del TEC, por eso ya no están en el equipo, este, vamos a hacer un buen papel, ellas tienen mucho ánimo, el grupo está también muy, muy unido, vamos a hacer el mejor trabajo posible, el comité de directivo del TEC tiene confianza en esto, vamos a trabajar para que las cosas se den, y quiero pedirles a toda la gente que apoyen al básquetbol nacional, empezando por el básquetbol estudiantil, que es donde se están formando ahora nuestros talentos, y en todos los torneos que hay ahora, digo por ambas estructuras de federaciones que hay, apoyen al básquetbol, hagamos básquetbol todos para que esto crezca, y yo pues seguiré trabajando ahí con el proyecto femenil del SEM, tratando de buscar el mejor resultado siempre. Oye, te vas a topar ahora con tu excompañero, con Erick Martín, vaya que está armando buen equipo ahí las aztecas, ya hoy con la firma de Sofía, con Ornela, en fin, traen buen Sí, Sofía y Ornela son un par de firmas que van a ser muy importantes, vamos a ver cómo se da la situación en cuanto a la estrategia, que es algo bien bonito. Va a estar interesante. Ustedes jóvenes, tú Javier. Yo la verdad voy con muchos ánimos esta temporada, lamentablemente pues el reto que me había puesto, bueno que nos habíamos puesto el equipo completo de subir a primera división, pues no se cumplió, pero ahora que ya sabemos todo el equipo que es lo que nos espera en el nacional y también en el regional, ya tenemos como que ese ánimo de que este año sí vamos a subir, tenemos que subir porque tenemos que subir, independientemente si esté o no a mi papá, también sabemos que con el coach Fidel vamos a hacer un gran trabajo, todo el equipo está muy unido, somos una hermandad muy unida y tenemos la confianza de corregirnos, de ayudarnos en los momentos tanto buenos como malos, pues hace que este año va a ser muy bueno para el Texem, tanto pues para nosotros como para las niñas. Perfecto, Reggie. Pues igual yo me voy, apenas voy pues sumándome al equipo de mayor del campus estado y yo también estoy muy optimista porque la química del grupo que es yo creo que lo más importante de un equipo, está muy positiva, todos estamos proponiendo cosas positivas para el equipo y no sé, yo estoy muy optimista porque también estamos haciendo un trabajo importante, un trabajo de calidad con el coach que nos resignaron y yo siento que si todos hacemos lo que nos corresponde de manera particular y como grupo vamos a conseguir el resultado óptimo, entonces optimismo y hacia adelante. Y aparte compartir con el hermano de el César. Sí, exacto, es increíble, sí, es también es el optimismo, o sea que ya voy a poder jugar con mi hermano el mayor. Oye, quería hacer una mención antes de que se me olvide, en fechas pasadas se hizo la Copa Aztecas de la Ciudad de México, la segunda, el año pasado con el equipo de esta categoría 2000-2001 logramos el campeonato ahí y un pase al torneo en Las Vegas Nevada, por situaciones escolares obviamente no pudimos acceder, pero este año se volvió a hacer la otra edición en la categoría ahora 2001-2002, volvimos a lograr el campeonato y ahí en ese torneo igual volvieron a lograr el pase para un torneo, ahora es a Colombia y ahí bueno, yo creo que a eso se refería Reggie, con que empieza su historia, ahí ya le dieron su primer nombramiento de MVP para ese torneo en esa categoría, lo cual es muy importante, hizo un excelente torneo en Juvenil C, en el que tuvimos con el CEN para Conaday, empieza ya con el reconocimiento más importante que puede ser que es el de sus compañeros, fueron a la Copa Puebla con dirigidos por Félix López, que es el presidente y dueño del Club San Andrés, con esa categoría 2001, hicieron un excelente papel, lograron el campeonato ahí y entonces hay cosas que se empiezan, círculos que se empiezan a cerrar y otros que se empiezan a abrir, que es esto de mayor y pues hacia allá va la proyección de... Ahí van los Rex con todo, la dinastía Rex con todo. Oiga, los queremos invitar a que participen en este reto Viva Basket que tenemos para todos ustedes, por cierto recuerden estas tasas las pueden encontrar ahí en nuestro e-commerce, a ver ahí nuestro interventor, ahí está la distancia, sí, ¿verdad? Tenemos un reto, tres oportunidades, si pueden meter el balón, vamos a ver si los Rex vienen con puntería, a ver si Javier, que era así, buenazo en la duela y que siempre sorprendía ahí con sus triples, ¿sabes? ¿Tienes algún récord, Javier? O sea, hiciste... Sí, tengo mi récord en la liga profesional es 12 triples en el juego. Tenemos ganador. 12. A ver, a ver, a ver Javier. ¡Ah! Me pasé. Un poco lejos. A ver, la segunda oportunidad. ¡Uy! La tercera. La tercera es la vencida. Un tiro de final de juego. ¡Uy! Bueno, tenemos entonces ganador después de hace un buen rato, ¿verdad? Bueno, sí, aquí está Javier, pues eres parte de los ganadores. Felicidades. Gracias. Ahí está nuestra playera de Básquet por haber conseguido el reto de encestar esa canasta que no está nada fácil, ¿eh? Sí, no, no está fácil. Solamente, bueno, con Javier Son es el segundo de nuestros invitados que consigue, consigue meter el baloncito. Es toda una prueba. Oiga, pues ha sido una charla muy, muy amena, la verdad. Tuvimos incluso ya la participación de Gustavo, que supo que ibas a estar aquí, que, bueno, pues también se conectó. Muchos temas. Seguramente tendremos que volvernos a reunir para seguir platicando de muchas anécdotas, de lo que va a pasar con ustedes en el SEM, de lo que van a estar haciendo esta nueva historia de la familia Rex. Seguramente nos volveremos a ver ahora que traigas a las chavas cuando estés ya en la temporada. Cuando ustedes vengan a que nos platiquen también cómo van en la, en esa división 2, ¿no? En la conferencia nacional del AVE. Y, bueno, pues un placer, Javier, la verdad, por acompañarnos, por recordar viejas épocas. Mucha gente se conectó, mucha gente seguramente lo va a volver a ver, lo va a platicar y seguramente muchos recordarán esas buenas épocas con Javier González Rex, uno de los jugadores históricos de nuestro básquetbol nacional. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y, pues, por ahí nos estaremos viendo en las canchas. Seguramente. Javier. Saludos a toda la familia de Borregos, un saludo desde acá. Perfecto. Y, pues, muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado, en especial a mí. Gracias a mi madre que está aquí, que toda la familia que nos ha apoyado, a cada uno de los miembros del equipo que ahorita de manera personal me apoyan y, pues, que con esto vamos a seguir hacia adelante. Bueno, un saludo especial al Club San Andrés. Sigamos creciendo, sigamos luchando, sigamos dando de qué hablar de forma positiva. Vamos para adelante y también a toda la comunidad del SEM y un agradecimiento especial para mi jefe, Agustín Marván, que me ha dado la oportunidad ahí y que me vuelve a dar la oportunidad de demostrar que las cosas nuevas no solo son un reto, sino que se pueden lograr resultados positivos. Oye, ya platicaremos también, tenemos que platicar de San Andrés, porque esa es también otra historia y seguramente vendremos más adelante, podremos platicar de San Andrés aquí en Viva Basket. Gracias por acompañarnos en esta larga, extensa charla con Javier González Rex en esta ocasión en Viva Basket Live. Recuerden visitar las plataformas, las diferentes redes sociales de Viva Basket, en Facebook, en Twitter, también en Instagram y, por supuesto, vivabasket.com, donde pueden encontrar, pues, toda la información del básquetbol, pues, al estilo de Viva Basket. Así que, señores, señores Rex, familia Rex, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Gracias. 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 Gracias.